Camarita Chavo Hernández Camarita Chavo Hernández Camarita Chavo Hernández Padrinero no como se hace actualmente, el toro era utilizado por una vez solamente. La manga era de pipotes con madera resistente, se rellenaban de arena y no habían inconvenientes. En el centro hay yaracuy y se coleaba fuertemente, con sombrero y liquilique y pelotones calientes. Estos pelotones eran de más de 12 jinetes, los primeros estatutos escritos correctamente. Aparecen en Bolívar, dice la historia fielmente, y por puntos en Miranda se coleó primeramente. El año 42 se organiza legalmente, el coleó en Yaracuy, de eso yo estoy al corriente. Luego en el 58 goleadores eminentes, fundan la federación que agrupa nacionalmente. El doctor Simón Infante fue su primer presidente, cargó que desempeñó en una forma eficiente. Otros también le siguieron como buenos dirigentes, para que hablemos ahora de la época reciente. Muy bueno para decirle a ese grupito de gente, que a cuenta de sus ideas de cultos e inteligentes. Se dirigen al coleo en una forma inclemente, ustedes perdonarán pero opino diferente. Esos señores paisanos son unos impertinentes, cuando opinan del coleo en una forma imprudente. Diciendo que no es deporte, que es diversión solamente, solo una fiesta vulgar para beber aguardiente. Los libros y diccionarios lo dicen muy claramente, que deporte es todo aquello donde actúe conjuntamente. La habilidad y la destreza, la fuerza, el cuerpo y la mente, todo esto en el coleo se cumple perfectamente. Si no busquen un caballo para que un toro se enfrente, para ver si de esta forma de su opinión se arrepiente. Porque es muy distinto hablar cuando el peligro se siente, con la muerte reflejada en un cacho reluciente. Con esta nos despedimos, le doy las gracias pariente, sabía que la versación le saldría como un torrente. Ya que en los toros coleados usted ha sido consecuente, y coleo sin sus canciones es como caimán sin dientes. Con musa y con melodía, siguiendo a mi directorio, voy a invitar a un amigo, de experiencia y repertorio. Para cantar unos versos, hay unos versos adornando nuestro emporio, y para que a mi me sirva de curso preparatorio. Es un placer para mí, te digo José Gregorio, además es un orgullo, quedarte en mi consultorio. Para que aprendas conmigo, anda conmigo en un laxo perentorio, aunque no le falta nada a tu canto petitorio. Gracias te doy, te valindes, por ese recordatorio, mi canto no es excelente, pero tampoco irrisorio. Solo busca un complemento, un complemento con mi verso migratorio, y ando lejos de mi pueblo para encontrar su pletorio. Yo pasé por eso mismo, salí de mi territorio, cuando estuve comenzando, pero eso fue transitorio. Hoy en día me han presentado, me han presentado en más de un auditorio, y es por eso que ahora tengo de copla un laboratorio. Tienes buena trayectoria, de cantante meritorio, para todita la vida, que es un éxito notorio. Dos mujeres en tu vida, ay en tu vida mantuvieron tu tenorio, y agarrar clase de ti para mí es satisfactorio. Tienes que ser responsable, jamás discriminatorio, tener paciencia y denuedo, optimista y no ilusorio. Para triunfar en el canto, en este canto esto es obligatorio, de lo contrario mi amigo viene el llanto y el velorio. Lo que transmita tu canto, lo tendré en mi dormitorio, y lo llevaré conmigo, para mi conservatorio. ¿Dónde voy a mantenerlo? No mantenerlo para siempre en mi envoltorio, como mantiene un alumno su diploma aprobatorio. Manténgalo donde quiera, hasta en el reclinatorio, pero recuerde mi amigo, que no es ningún accesorio. Es un dato que te doy, sí que te doy, y puede ser sanatorio, que hasta te podría salvar de un paro respiratorio. Si de salvarme se trata, de los efectos mortuorios, entonces tu canto tiene, la esencia del purgatorio. Aunque el futuro de uno, anda de uno del cantante es aleatorio, pero si sigo tu ejemplo yo paso el revocatorio. Toma bien estos consejos, consejos reparatorios, los mismos que da un maestro, a su alumno el auditorio. Y no des un paso en falso, un paso en falso, mucho menos vibratorio, que yo te voy a chequear de aquí de mi observatorio. Te agradezco, Teo Galíndez, por este reformatorio, que de ahora en adelante, no tendrá contradictorio. Será la guía de mi canto, no hay de mi canto, será mi fiel divisorio, pletórico de sapiencia apoyado en tu escritorio. Yo nunca quisiera verte, metido en un locutorio, que le atropelle la suerte, a tu canto ondulatorio. Que pronto lo escucharé, lo escucharé cuando ande en mi giratorio, o si no cuando tengamos un nuevo interrogatorio. Compadre salí pa' acá cuando el patón se zumbó, a meterle otros embustes que antier no los escuchó. Como usted en el mismo ramo de cobero se graduó, discutamos los embustes más grandes entre usted y yo. Yo no estoy pa' meter embustes porque algo grave ocurrió, el burro viejo de carga a un caimán lo desgració. Las dos canillas de adelante sin piedad se las quitó, y ahora lo veo en dos patas caminando igual que yo. Por el caimán no se pare porque Petra lo aquietó, y que le dio un cabezazo ayer cuando oscureció. Lo malo fue que del golpe caimán y vieja murió, así sería el cabezazo que la vieja se nucó. No le cuento que anden antes sentí que algo me jincó, no me dio chance a manada cuando un coral me picó. Lo que me quedó fue echarme la última más que chimó, y eso fue tan efectivo que ni siquiera se hinchó. Anoche en una parranda un hombre se me acercó, sin estarles haciendo nada me dio un tiro y me mató. Y en lo que brinqué pa' arriba la maca se reventó, y sobre que caí al suelo el golpe me despertó. En el invierno pasado de broma no me tumbó, un centellazo en el coco que me cayó y rebotó. Y le cayó a un drago viejo del 1402, así le daría tan duro que lo desapareció. Ayer me deforestaron el monte que me vendió, me arrimé pa' preguntarle quién sería el que autorizó. Y vi una máquina negra con cintas en el capó, y era un morroco y perdí hotelama y que lo parió. El silbón de guararito conmigo se equivocó, le reventí un poco de diente en lo que se me arrimó. Cuando quedó boca y vieja se me desapareció, y fabriqué de un colmillo un juego de dominó. Yo hablé, fue con la Sayona la semana que pasó, que me iba a decir dónde estaban unos reales que encerró. Que le cayó a Juan Machetti que se los transmudó, y en lo que me iba a decir le di un paro y se murió. Dicen que mula no pare, yo tengo una que parió, que le cambié por un perro vaquirero Juan de Dios. Si usted cree que esto es embuste y todo esto se inventó, arrimése aquel rastrojo que no hace na' que nació. Déjeme felicitarlo porque de verdad le echó, yo cuando venía pa' acá la verdad me regañó. Vengo de hablar con un viejo que dice que se salvó, del agua que llegó al cielo cuando el mundo se acabó. Una vez en el ranchito un tigre se me metió, y lo maté a sombrerazo porque el chopo no prendió. Se lo juro por ninguno y si meten esto a Dios, ya había matado como quince cuando mi taita nació. En el paso de San Camilo encontré al que se perdió, mi alegría se soltó en llanto nomás en cuanto me vio. Lloró tanto aquella tarde que el río más cerca creció, y tuvimos que cruzarlo en una concha de arroz. Una vez me robé el libro que papá me mezquinó, donde tenía una oración de la que nunca me habló. Lo que hice fue rezarla y el pollo me convirtió, y en lo que salí pa'l patio un gavilán me cazó. Una vez el río Arauque en invierno se secó, aquello fue tan extraño que el mundo se conmovió. Menos mal que un pescador miró la cosa y contó, que un cochino seco ese ese día se la bebió. Esta vez se dio a Tarquitiví por donde cruzó, miré las profundidades por donde el bicho gozó. Cargaba un toro en el lomo pintando que se perdió, en una sabana espeló que nunca se imaginó. Hoy les dije la verdad porque algo me sucedió, por darme la de embustero el chibú me castigó. Juré por la gata mocha que un ratón hechucutó, que no metía más embuste porque el diablo me salió. Voy a llamar a un coplero bien recio y que tenga ganas, que cante y contrapunte para quitarle la fama. Pues yo no creo en malandros ni en espanto de sabana, ni en los brujos curanderos, mucho menos en sotanas. Aquí le espero, cuñado, con una voz de campana. Yo nunca he sido malandro, pues no fumo marihuana. Pero menos camarita porque no curo por ramas. Yo soy como el nazareno chico, que el que me toca se sana. Yo quisiera preguntarle si es nato de tierra plana, si es nacido en Venezuela o en las tierras colombianas. ¿Cuáles son sus correderos? Diga en su copla temprana, porque si no me lo dice a la llanura profana. Marín ha sido mi cuna de mi vida campillana, me la paso parrandeando del cantón a Guadarrama. Escucha mi voz clarita en todas esas tierras planas. Soy coplero que compone, vale música venezolana. Contécteme en un segundo cuál es la bestia bachiana, que conoce los caminos de esta tierra soberana. Que en los montes más oscuros y en las travesias lejanas, arica y paz y trotera la llaman la veterana. Pregunte que yo contesto, que de eso yo tengo ganas. Es de la bestia mularrecia para la sabana. Con un chaparro a mantejo y unas escuelas cubanas. En medio un palmar cachorro, vale, no se me va una orejana. Una vez que vi montar una fotranca a la sana, y llevaste más caída que en un bejú con una iguana. Por cierto, te tiró a un chanco donde estaba una marrana. Esta te mordió en la pierna y decía que era una caimana. Y después de ese percance llegué y me robé a tu hermana, una esbelta catirita con cuti de porcelana. Los dos de lagunazo la cintura de gitana, y un caminar pretencioso cuñao como vaso de cigana. Yo no me robo la tuya porque no está muy lozana. Esto está resca y maneta y de paso media enana. Caca rosa pierna se cachillona cual maracana. Y quiere posesionarse miato como sultana. Si eres una mujer alta anda busca una alemana. Para que te la consiga busca una bruja en Guayana. Porque con la otra perdiste más de 500 semanas. Llevándole serenata chico y no te abrió la ventana. Lo que pasa es que yo tengo en Capuerto una chalana. Cuando veo una bolita el cuerpo se me entabana. Se me espalda el corazón como flor de mejorana. Se me agudiza el sentido como culebra con rana. Se despiden dos copleros de dos tierras muy cercanas. De donde brotan los verdes o al rocio de la mañana. Donde el gallo pacho anero anuncia la madrugada. Agustín Díaz en portuguesa y en marina, Luis Lozada. Agustín Díaz en portuguesa y en marina, Luis Lozada. Catira Eveli García si la llamo le agradezco présteme mucha atención. Vaya pa'l estado huárico oiga Catira le hago esta invitación. Por allá en guardas y nada, pero si esta patrona le tenemos un parrandón. Cuando la mire llegar la recibo con un verso al lado del diapasón. Oiga Rafael Garrido le dice esta huariqueña no se llene de ilusión. Le quiero participar para el aurea y me escucha las cosas son como son. En primer lugar le pido, busque apoyo en otro lado y tenga resignación. Si es que quiere hablar conmigo ante todo, al primer punto le exijo la educación. De tratarla con cariño hacia ella quien me lo impida, esa es mi sana intención. Le imploro que piense bien, no le haga caso a las críticas y oiga mi conversación. Soy soltero y con usted, así pase lo que pase, tengo buena aspiración. Si nos ponemos de acuerdo mientras vivamos los dos, será usted mi adoración. Garrido pienso que en eso si usted no ha pensado bien tiene una equivocación. Conmigo si se le vuelve mucho y pluma sus palabras y un melado el papelón. Creo que usted a mí me convence con palabras amorosas, no cantando una canción. No creo que sea el marinero que por allá en alta mar va a conducir mi timón. Anda buscando que a mi muchachita encantadora me dé algo en el corazón. Su desprecio para un hombre enamorado de usted, veo que no tiene razón. Si por decir lo que siento, mandeme a meter una bala o veinte años de prisión. Por culpa de su cariño, si es de andar como mendigo yo cumpliré esa misión. Porque a la edad que usted tiene cosas que yo no le creo y que si haya soltero. Sepa que un caballo viejo así recoja las yeguas nuques igual a un potrón. Después que el baile se prenda golpe de madrugada lo canso bailando un sol. Si se me sale del tema lo pego en la pata un palo como a un toro cimarron. Me va a pegar en su pecho con besos y con abrazos dándome un apretón. Si pruebo un beso en su labio me conduce la alegría, pierdo la respiración. Y sigamos la pelea de esta batalla amorosa me titula de campeón. Por obtener lo imposible he luchado noche y día pa' merecerme ese don. Que será lo que le pasa lo miro pa' ya y pa' acá dándosele panfarrón. El hombre que me enamore tiene que representar que en verdad si es un varón. Criollito de pura cepa que busque leña en el monte también a ti se enfogó. Que lave y planche la ropa y me trate con cariño jamás con desilusión. Pida lo que le provoque pero eso sí a su manera y ponga su condición. Para usted voy a poner todo mi tiempo en sus manos y a su disposición. Pero esto sí le agradezco que antes de que cante el gallo ya tenga su decisión. De comer diga que quiere que haya en mi situación ama y valentón. Si me lleva a manapire agua muerta si hasta guaro donde hay bastante pavor. Ay puede ser Rafael si cumple lo que elección puedo cambiar de opinión. Compréndame que hoy en día hay que andar como es debido como está la situación. Y la mujer que no piensa en lo que espabile un gato la ven con un barricón. No se preocupe Catira porque piensa mal de mí si yo soy su salvación. Lo que me pide enseguida si no lo tengo a la mano le busco la solución. Amor, tenera y cariño es lo que le voy a dar y además la comprensión. De mí jamás va a tener mientras Dios nos venga juntos una queja por traición. Eso lo vamos a ver no se preocupe ni venga con mucha exageración. Aunque cualquiera en la vida se lo advierto pa' que sepa puede darse un tropezón. Sepa que no estoy pensando como usted muy bien lo sabe ahorita en obligación. Lástima me da decirle no porque usted no sea un hombre sino por mi profesión. Piense bien o se equivoque con un arrepentimiento al tomar su decisión. No vaya a ser que conmigo le salga todo al revés discúlpeme la expresión. Si me gusta no lo niego yo bendito te lo pido zúmbanos la bendición. Soy un hombre que jamás por engañar a una dama juzgue mi reputación. Está bloqueando su canoa y no me diga que no porque ya perdió el patrón. Y después que mató al tigre le sacó el cuero y la carne le tiene miedo a un león. Parece que lo que tiene enamorándome a mí es una gran confusión. La confusión que usted tiene reconozca que así es que perdió la noción. De nuevo a negras linares de topa en nuestro cantares en Carpa, Cuatro y Maracas. El contrapunteo aquel que usted le dio a conocer hasta en el cajón de Arauca. Todavía le dan aplausos el río Corrientes, remanzos, remolinos y retacas. Y ruegan que no me deje como perico en estaca. Caracha Jorge Guerrero mi colega y buen coplero que con sentimiento canta. Le estoy muy agradecido porque usted le dio a mi vida una víctola muy grata. Pero por eso mi fama jamás piense que esta dama va a vender en su canasta. Conmigo le saldrá siempre el tiro por la culata. Princesa cuando te enoja mi cariño más se antoja en conquistarte chamaca. Y veo clarito en tu cara que tus ojos para para me sabanean y me atacan. Traga grueso sin parar y se te ve la quija como el que estaba comasta. Pareciera que de golpe el respiro se te tranca. Se me baja de esa nube mira que el que mucho sube en la caída no la aguanta. Y ahorita no ando buscando flojo para estar engordando ni toro para mi mauta. Una vez lo rechace y lo vuelvo a hacer otra vez. El negro por fiojardo es pasta con prenda que no es el burro que me come las batatas. Negra no te haga la dura mire que con la bravura la esperanza se machaca. Yo tanto que la amo a usted y lo dejaré de hacer cuando caiga en la juraca. El jalón de su ternura siento que con gran locura el corazón me lo arranca. Y me tumba completico en los deseos de su amarga. Todo aquel que el lengua alarga lo probable es que le caiga en la boca agarra patas. Te la das de tío conejo y buitre come pellejo pero a mi no me encaratas. Tu presencia me fastidia, respira pura desidia, tu mente negra y nefasta. Yo creo que para un demonio solo el trinchete le falta. Tan solo porque me gusta me reprocha y me insulta mi tierna flor de albahaca. De lo malo no provengo querer endiablao si tengo para entregarte por saca. Debe verte más hermosa ya en mi finca en el orta pateando en una potranca. Con dolencias en la vista contando miles de vacas. Dolencia a usted le va a dar cuando le logre pegar en ese pesco es un asta. Por prosisto y por gembrero le va a pasar a guerreros como el que aturde y lo mata. Se bota hablando de yeguas, caballos, ganaos y leguas, carro y abundante plata. Explíqueme por qué entonces cargo una sola alpargata. Negra la vine a buscar y me la voy a llevar así sea en una buzaca. Más esperando un futuro próspero, alegre y seguro junto a mi costilla franca. Decídete mi negrita, ya la remonta está lista para llevarte en el anca. Que estás más apetitosa que empanaco en Guasacanca. El orzano, sano, sano, hombre criollito del llano de calzón, sombrero y manta. Si en verdad le gustó tanto vámonos antes que cambie oiga mi expresión sensata. Conmigo voy a llevarme mis abuelos, mis compadres y por supuesto mis taitas y a mis diez sobrinos gordos que comen y no se hartan. Muy buenas noches, coleador de gran destreza y esa sorpresa que vienes a visitarte. Tras encontrarte muchas veces en la manga, hoy con cariño quisiera felicitarte. Felicitarte por las tucia y elegancia con las que haces tus coleadas. Demostrando que no hay toro que soporte tus pasadas. Por más bueno voy volantón, eres el peón que domina en la jornada. Igual que todos tus paisanos jaraureños, yo te admiro por tu empeño. Sigue cumpliendo tus sueños, gordónica Venezuela, peleando de manga en manga. Y que las cintas adornen tu desempeño. Gracias por esas palabras, ya ni osal mi bella rosa, pero la razón es otra de venir en esta noche. Te prendidito como un broche me trae luna y lucero, para decirte un te quiero que guardo desde hace tiempo. Quizá no sea buen momento, pero aguantar no podía. Siento una melancolía por no tenerte a mi lado, y vivo desesperado mirándote desde lejos. Por eso a decirte vengo de ti, estoy enamorado. Un momentico coleador no se confunda, que yo lo admire no quiere decir nadita. Si es mi cofior yo y nada tengo la culpa, y aquí en mi casa no están las frutas pajitas. Soy una dama, no crea que al soltar el lazo voy a rendirme en sus brazos. Y con bonitas palabras conseguirá lo que quiera para irse complacido. Si piensas eso estás muy equivocado. Mi corazón se entrega al amor sincero, no al amor de un embustero. Por eso creo en los hechos y en las falsas promesas. Realmente si usted me quiere, a demostrarlo no sé si estará dispuesto. Claro que es mi prenda amada, porque estoy dispuesto a todo. Demostraré en cualquier modo lo real de mis sentimientos. Me tiene puesto el cabreto desde que miré tus ojos. Así trotero y sereno, arrendadito me encuentro. En la manga de tu amor quiero sacar el toro fuerte, y brindarle rienda suelta al potro de nuestras ansias. Al toro de la arrogancia le meteré un filo en lomo, y ganarme como premio tu querer y tu constancia. Y que me dices de lo que habla la gente, que eres un hombre, mujer y ego en pedernillo. Si eso es así le diré sinceramente, ay Manolito no pierda tiempo conmigo. No quiero ser otra de su larga lista, que después que la conquista y entrega su corazón. Y mientras usted cole a torno, las mangas se pasen, con el colibrí picando de flor en flor. Y por favor me disculpas lo confiada, pero prefiero ser clara, si no serás de mi sola no te hagas más esperanzas, que no hallarás lo que buscas. Vete tranquilo perdiendo también se gana. Si te pierdo ganaría, solo tristeza y quebranto, la gente siempre está hablando, raro sería que no hablaran. Aumentan en sus palabras mis errores del pasado, mas te juro que he cambiado si no, no te buscaran. Para que seguir buscando en la manga otra doncella, si a mi lado está la reina de todas las amazonas, que yo seré tuyo solo es un hecho confirmado, porque tú te has adueñado de todita mi persona. Manuel Guerrero, yo pienso que eres sincero, y nada pierdo con tratar de ser feliz. Pero una cosa quiero decirte primero, último paso para decirte que sí. Quiero colear y que tú seas mi maestro, enséñame los secretos para ser una campeona, como Dircea Cicarelli, aire y flores, hay cercaresco, Diana Maloenga o como Amalia Carreño. Igual que ellas, aclamadas en las mangas, por toditas sus hazañas, yo quiero ser respetada, como una fiel defensora del deporte de mi patria, y dedicarte con cariño mis coleadas. Te enseñaré enloquece lo demás que de la suerte, pero debes ser valiente no temerle a los tropiezos, de lo que siento y seguro es que serás la más bella, de todas las coleadoras que tiene mi llano inmenso, yo me siento muy dichoso de poder estar contigo, pues los dos igual vivimos, el cole es una pasión, Dios bendiga nuestra unión que en esta noche ha nacido, y nos da tiempo y salud para vivir nuestro amor. En menos que cante un gallo y antes que el diablo lo sepa, voy a invitar a mi paisano que es un llanero de cepa, el arpa nos está esperando con su cuerda y su retreta, junto al cuadro y las maracas de lever su arrienda suelta. Compadre yo lo acompaño si quiere hasta que amanezca, yo también canto joropo con olor a palma seca, el llano me hizo coptero de verso y me morinqueta, soy hermano del carrao y de la garza paleta. Usted puede ser llanero de esos que siembra y cosecha, pero cantando conmigo ande por la vía derecha, porque si se me descuida lo voy a agarrar en la vuelta, y va que da más torcio que culebre en una horqueta. Antes de salir de casa me bañé con agua fresca, revuelta con cariaquito, con albahaca y cruceta, por eso es que en este día hago lo que se me ofrezca, y soy capaz de pelear con quinientos karatekas. Usted se la echa de gallo pero le pique la cresta, y cada vez que lo pico lo dejo dando una vuelta, si quiere vuelva así un toro que aquí tengo la carpeta, y la espada penterrásela en medio de las dos paletas. Compadre comprenda bien que el mundo es una ruleta, y todo el que es camorrero de alguna forma se aquieta, usted no me alcanza a mi porque voy a ciento ochenta, ni que contrate a secoto el de la motocicleta. Siga dándole a la lengua y a sus frases obsoletas, que el negrito fue en mayor se trajo las pilas puestas, y en todita Venezuela ya la gente lo comenta, que de festivales buenos tengo la casa repleta. Pero es porque no sabían que una vez en una fiesta, habían costeros de Apure del Casanare y del Meta, cuando me oyeron cantando quedaron de boca abierta, y ese otro día en la mañana recogieron las maletas. Pero usted va caminando como una vaca maneta, y en vez de ir pa' el corral en el camino se acuesta, este hombrecito esmayao le voy a dar con la derecha, pa' que ruede por el piso igual que una patineta. Yo no soy un esmayao compadre pa' que lo sepa, porque mi madre me dio una crianza bien completa, a los dos meses y medio ya me habías quitado la teta, pa' darme tetero de frijol con concha dura de arepa. El bequero se conoce así se ponga chaqueta, y el mono se identifica pintando su porisqueta, le voy a hacer una pregunta a ver si me la contesta, cuantos palos necesitan para hacer una silleta. Caramba mi compadrito aquí le va la contesta, eso es como uno decir que 10 y 20 son 30, cuantos palos necesitan para hacer una silleta, son los mismos que se lleva el que conmigo se meta. En el campo donde vivo yo ando cabeza fresca, ando pa' arriba y pa' abajo con mi burrita corneta, y cuando me cae la noche yo me tercio la escopeta, y si se me acaba el plomo, pelo, pues el arco y la flecha. Yo también soy cazador de aquellos que se embraguetan, busco la fresa en el monte de noche hasta que amanezca, mato chihuira y venao, lapa y vacira careta, y si quiere vaya a mi casa pa' que coma carne fresca. Yo no puedo comer eso porque ahorita estoy a dieta, y el doctor me prohibió que probara la manteca, yo lo que ando es buscando coplero que se me meta, pa' enseñarle de una vez de que a mi se me respeta. Es bueno el contrapunteo que tenga sal y pimienta, porque con la versación el coplero se alimenta, cuando yo no zumbo un verso cargo la sangre revuelta, y de la rabia que agarro me da una fiebre a cuarenta. El día en que yo nací ese día salió el cometa, y dijeron los doctores que vive esa parturienta, porque ha parido un coplero repleto de inteligencia, el negrito fue en mayor la grasa que afloja tuerca. Yo también cuando nací que no se olvide la fecha, un 19 de marzo allá en los años 60, y en todito el mundo entero dijeron unos profetas, que cuando tocara tierra temblarían siete planetas. Yo quiero ver si es verdad que sus palabras son ciertas, contésteme esta pregunta si su memoria es completa, diga si Reinaldo Armas, cantor de música nuestra, teniendo apenas seis años sabía que iba a ser poeta. Yo pienso que él ya no entero tenía las puertas abiertas, para recibir a Reinaldo del folclore una inminencia, pero de todas maneras para que usted se convenza, vaya y pregúntele al mismo que él le dará la respuesta. Aflora tu resonancia arpa vieja voz chinchera, deja que manos ingenuas te peinen tu cabellera, que surcando el horizonte va mi copla sabanera, embriagada de mastranto perfumando la pradera. De allá voy arreviatado como el canto en la quesera, como soga de confianza en una cimarronera, como perso en garreo y chinchorro en capotera, como romance en canción botalón y corraleja. Ya no de tiempos remotos verte de nuevo quisiera, para volver a mirar la carne en la tazajera, el frasco de la creolina metido en la cañonera, que era para aquel entonces cura de la gusanera. Ese es el llano que añoro y revivir lo quisiera, con el rumbo por delante lo anduve en bestia cerrera, devorando lejanía junto a la brisa viajera, sustentando entre suspiros ilusiones pasajeras. Vagando en el mismo rumbo cigo y trochito albanera, buscando en la remembranza los llaneros de esa era, de tuco y pata desnuda pero de soga certera, vaquiano de mil caminos serenos ante la fiera. Esos que no preguntaban si la bestia era cerrera, si el caballo corcobiaba de como y de que manera, en sus batatas confiaban en su astucia verdadera, era la doma del llano pa' mi la mejor faena. Los que no andaban mirando basura en la vista ajena, ni si el sol era un punto grande la caramera, esos que a sabana abierta no reconocían fronteras, oyendo en el sabaneo la música en la charnela. Los tiempos buenos se acaban pero los recuerdos quedan, como deseo Verdeno en el marco de la espera, un alazo no prensao con un toro cacho y muela, o un ovillo punte soga bufiando de calentera. Yo también quisiera haber apelado a mi manera, un caballosa y no negro ruso garza morena, con las sillas yo contan a cabo de reo y guru pera, tapa de ojos o las pilas api que tenga buena carrera. Que diera por contemplar por un momento siquiera, una madrid en el ovillo ágil a otra de la huella, del cabre esterovaquiano de la pampa sabanera, y un culatero que grite negro nieto dale cuerda. Remembranzas del pasado que en el recuerdo se cuela, tiempos cámara bramperas que en el día no era una escuela, que se temía un doctorado en cualesquiera faena, a punta de valentía con hazañas verdaderas. Ya que me pintas el llano con tu canta sabanera, pinta recortando lirio a una muchacha llanera, pinta soplando fogón a la humilde cocinera, y pinta en la lontananza una tarde sin quimera. Mi beso es fino pincel con matices de acuarela, labios sutil y rojizos resaltan las maricelas, ojos negros pelo lacio cuerpo desvelta palmera, y entre topias y carbón va y viene la cocinera. Dibuja un bongo agua arriba desafiando la chorrera, a palanca y espadilla coleándose en la ribera, de las ramas de los guagos alborotando chinchera, y pinta un buey jamuguero venteándose y marronera. Los bongueros naufragaron en calicanto y arena, los bongos en averia y hacen sufro en la ribera, acariciando su borda baja en espumas viajeras, y el buey jamuguero ya jurebonto hasta la naricera. Háblame de los espantos famosos de nuestra tierra, que asustan y privan gente en noches de borrachera, aventureras de oficio robando mujer ajena, sabiendo que eso es pecado la ley de Dios lo condena. La lloran y que llorando se vuelve una magdalena, el silbón con su silbido dice que produce sordera, dicen que la bola de fuego es un rollo de candela, y que la dientona tiene mas dientes que cualquier sierra. Fíjate como se paran mis pelos por donde quieras, dejemos esos espantos con sus penas las quimeras, ahora píntame un caney con la tinta de tu lema, para colgar un chinchorro y así becer las quimeras. Consíguete los horcones que yo busco la madera, los bejucos, las costillas con chemapor y palmera, la empalmamos un domingo, usamos una ternera, y prendemos un parrando de dos semanas enteras. Reconozco que tu estas curtido en cosas llaneras, y me vas a disculpar por tantas preguntaderas, cuantas estacas se lleva el cuero de una ternera, que quede bien estaca o sin una ruga siquiera. Lo mismo del cuero es toro, novillo, vaca o ternera, son cuarenta y tres estacas según las reglas llaneras, por cierto el cuero le bruno sin lucha y de vaca vieja, al igual que el encerado da las sogas de primera. Terminé el contrapunteo y a Gustavo Baizoseña, escucharon dos cosperos con un caudal en las venas, de verso de sentimiento por la música llanera, que hicieron este recuento hoy de la mejor manera. Por fin se llegó la hora de encontrarme frente a frente, cantando al pie del cuerdero, con el cigre más adentro a mi padre Jesús Quintero, te pido la bendición quitándome mi sombrero, la gente quería escuchar este encuentro verdadero, porque donde roncan tigres se mean hasta los perros. Para mí es un gran placer cantar con Jesús, también es mi orgullo placentero, Dios te bendiga hijo mío, pa'lante quien dijo miedo, acompañarte esta línea fue el mayor de mis anhelos, cada verdón que tú escribes, llénate a tu cancionero, y alimenta con tu pluma el pataje sabanero. Eso lo heredé de ti, desde el día que yo nací, que este mundo me trajero, cuando sos el primer llanto, que apenas asome el cerebro, lloraba con melodía, la serenata en el tranquero, y como a los nueve años, como un cuatro parrandero, le cantaba a mi abuelita, la novia del canoero. De verdad te felicito, por tu canto tan bonito, priollito como el garcero, de la lucha más de palma, agua verde y camachero, clarito como las aguas, del duripa y el pieno, eres el número uno, en mi canto el heredero, el otro que me heredaba, descante en el sueño eterno. Toditos se prepararon, gracias a Dios que estudiaron, y un título merecieron, yo fui el que nunca estudié, mejor me debe ser reheno, y en los lomos de un caballo, empecé a ganar dinero, luego incursión en el canto, para llegar donde espero, y aquí voy con esta lucha, con sentimiento llanero. Que Dios te deje llegar, donde yo llegue una vez, por medio un sello disquero, pero vaya poco a poco, oiga tu padre primero, aproveche este momento, que yo soy tu consero, a mi no me quedo nada, de la fama que me dieron, solo me quedan ustedes, y el cariño de mi pueblo. Me dan ganas de llorar, lo que acabas de decir, que se me erizó hasta el pelo, nunca te defraudaré, del joroposo y arriero, del pasaje y la tonada, siempre he sido cabretero, y repartido a mi caballo, o gabán y cunadicero, los perros que me acompañan, a donde quiera que llegue yo. Te dejo un camino anchote, con un hombre bien grandote, y tu eres un buen pionero, oye Nedu Daniel, si llego a morir primero, yo siempre seré tu guía, brillando como un lucero, en caso vivo eres tu, hijo mio yo te lo ruego, déjame tu en tu, para engendrarte de nuevo. No vuelvas a decir eso, si yo venga a camarita, para esa cuerda de acero, que me esta temblando el alma, de la corona a los dedos, papá yo que haré sin ti, no diga eso ni en juego, el día que tu te demuestras, en mis lágrimas navego, para un sin fin de recuerdo, solo al mar se las entrego. Tu padre siga tocando, para decirle a mi hijo, lo mucho que yo lo quiero, porque perder otro hijo, de pensarlo me da miedo, cargo un dolor muy reciente, que me tiene prisionero, por eso Edu Daniel, mi mensaje lo reitero, que Dios te cuide, y la Virgen, y los ángeles del cielo. Arpa vieja roncadora, famosa y quita pesares, ya reventando la aurora, le pido a Dios que me ampare, para echar una travesía, del agua de Alcacanares, detrás de una colombiana, vellaco al flor de sabana, que alivia mis malestares, y a ver si cambio unos versos, con el chino de los mandaos, famoso por sus cantares. Famoso por sus cantares, el chino de los mandaos, familia estoy a la orden, bienvenido a mi poblado, me complace verlo así contento, y enamorado, me la imagino bonita, y muy segura la cita, para lo que ha caminado, hay muchos días de camino, del casanare a la aguada, sobre un caballo montado, sobre un caballo montado, del casanare a la aguada, de solo hacer un aguadeño, persiguiendo una mirada, que me apuntó al corazón, una tarde en el bichada, en los bailes de Ataitico, ya con el sol bajitico, le dediqué una escoliada, le canté y hablé de amor, y me embriague de pasión, en su boquita rosada, en su boquita rosada, te embriagaste de pasión, apure a pere y apure, compremos un litro de ron, y vamos con una parranda, donde retoja el gordón, hay copleros relancinos, y mujeres en la sala, esponjando el camisón, quien quita le eche un vistazo, a la mujer de su vida, que le robó el corazón, se robó mi corazón, y es la dama de mi suerte, ya vamos llegando al baile, se escuchan los tenoretes, pero no distingo a nadie, en medio de tanta gente, donde andaron mi adorada, con su cabellera larga, y su carita sonríe, apenas te vea te canto, diciéndote que de lejos, mi vida he venido a ver, mi vida he venido a verte, claro que viene de lejos, yo le presento a la mía, para que se quede perplejo, es aquella pelo largo, con el vestido azulejo, es mi novia preferida, y con la única en la vida, que aspiro llegar a viejo, ojo pelado camarita, que yo soy con esa dama, más delicado que un cangrejo, más delicado que un cangrejo, pareces por esa dama, ahora si le cayó al vaso, la gota que lo derrama, porta de monocampi, aún es un baby en la rama, como puede ser posible, que sea la misma mujer, que yo he soñado en mi cama, y con esto no me quedo, porque soy un caballero, juro por mi pelo eguama, juro por su pelo eguama, puede ser un caballero, yo también a los corticos, no soy ningún marucero, y llegando a la chiquita, por esa mujer me muero, si quiere pelear para afuera, para darle por la pechera, con un tostado chihuirero, esa mujer será mía, y mientras que tenga vida, no sale de mis linderos, no sale de sus linderos, mientras que usted tenga vida, sepa que soy de los hombres, que a nadie se le descuida, y el que me tire confiado, puede llevar una caída, ningún hombre me encarama, ni me daré por vencido, porque sea su consentido, y acomódese al tirarme, porque puede caer al suelo, resollando por la herida, nadie me ha visto en el suelo, soy como el caballo obrioso, difícil de monta en pelo, así como usted me ve, soy quien lo deja ni velo, y además está muy mal, que nos estemos peleando, por morder un caramelo, con tanta mujer aquí, la mayoría son llaneras, con figuras de modelo, con figuras de modelo, la mayoría son llaneras, entrando un poco en razón, es la verdad verdadera, vamos pa' la camaruca, que el público nos espera, a cantar esos pasajes, que van enviando mensajes, estriollitos por donde quier, trasnochando pasaciones, por todito el ancho llano, con una sola bandera, con una sola bandera, por todito el ancho llano, sabana donde la vista, se hace perder en los planos, con barriales en invierno, y polvadera en verano, donde el llanero bravío, demuestra su valentía, con una mata en las manos, por eso Wilber Tobar, si usted lo interpreta, igual puede decirme paisano, le voy a decir paisano, porque yo lo miro igual, es el llanero para mí, es el don más especial, cantador de los caminos, parranderos sin igual, muchas gracias Walter Silva, por haber cantado conmigo, este criollo recital, más criollo que carne seca, y el pillio de un chiriguare, en la horqueta de un corral, en la horqueta de un corral, más criollo que un chiriguare, nuestras melodías, se irán atravesando palmares, con este mensaje vivo, por diferentes lugares, por Colombia y Venezuela, en ciudades y veredas, entre cantinas y bares, escucharán estos versos, cantados por dos campesinos, del Pauto, y del río Guanare, al pie de la arpa viajera, aquí está Cristina Maica, vengo cantando, sabroso de San Rafael de Atamaica, dibujando con mi verso, nuestras costumbres arcaicas, que llevan al orinoco, los mensajes de mi arauca, los mensajes de tu arauca, que llevan al orinoco, haceré desde el bate, vayase poquito a poco, porque soy más peligrosa, que un replay, más o de un loco, y como buena aragüeña, ni yo misma me conozco, ni yo misma me conozco, y como buena aragüeña, ahora voy a responder, porque Cristina se empeña, el que se acuesta con hambre, hasta con comida sueña, como no soy sordomuda, no me venga a hablar por señas, no me venga a hablar por señas, porque no soy sordomuda, le vengo a participar, para aclarar bien la duda, cuando encarga la gallina, si no hay comida de muda, mientras el cuatro me afina, conmigo se arropa y suda, conmigo se arropa y suda, mientras el cuatro me afina, se reverde celestero, con la primera llovizna, el gordón le va buscando, los caminos a la prima, cantino se apure tanto, yo no le cambio la rima, yo no le cambio la rima, cantino se apure tanto, aquí tengo a la vecina, vuelta loca con mi canto, y la rota de la espina, el olor lo da más tranto, entonces un alma mezquina, solo puede dar quebranto, solo puede dar quebranto, entonces un alma mezquina, un suspiro rompe el alma, un mal amor de la ruina, el hombre que está acá, convive parado en la esquina, esperando la ocasión, para atacar a su vecina, para atacar a su vecina, esperando la ocasión, ya que usted sabe de todo, exigo una explicación, cuando el hombre es mujeriego, hay que darle una lección, decirle cuanto lo quiero, y luego darle un planto, y luego darle un planto, decirle cuanto te quiero, yo conozco a cuadrimedio, el hombre que es caballero, por el modo de decirle, digo reina lucero, el que se para en la plaza, es el gavilán pollero, es el gavilán pollero, al que se para en la plaza, y el gorón del gallinero, para cazar la torcaza, que la vida pasa y pasa, mientras el aventurero, jamás consigue el dinero, del mercado pa' su casa, del mercado pa' su casa, jamás consigue el dinero, por eso mismo prefiero, un llanero de alpargatas, el que la soga reviata, puede ser un porquero, ese patiquin gemprero, se lo puedo dar de ñapa, se lo puedo dar de ñapa, ese patiquin gemprero, con el tru y la corbata, con su jaquete y genguero, con tantillito colgando, balando pa'l extranjero, bailador del reggaetón, cuando lo nuestro es primero, cuando lo nuestro es primero, bailador del reggaetón, si promisas de verdad, dame la contestación, un año fue en la viruela, dime en cual el sarampión, cuando fue que Venezuela, logró la liberación, cuando fue que Venezuela, se libró de la opresión, y terminó la rochela, el libre aliento y la huela, y despertó el libertador, el pueblo se alegra, y dice que viva nuestra nación. Así era que yo quería, tener la gente reunida, y escucharles la grisata, lo esperaban hace tiempo, lo que al folclor le hacía falta, el diálogo de los tigres, que no le temen a la alza, empezaré con Montoya, el general de la canta, tigre viejo de experiencia, llanero de red y estampa, cruzador de ríos y caños, con el agua la coraza, se crió comiendo becerros, en ese cajón de Arauca, esto fue en aquellos tiempos, tigrito de mata negra, que la vida era barata, junto con Ramón Castillo, recorrimos esas pampas, tigre que roncaba duro, hoy en el cielo descansa, recorrí toda esa llanura, donde se quedó mi infancia, por la costa de caña fístola, en una mula amaranta, como olvidarte mi tierra, con tus corrales de trancas, donde se encierre el atajo, para amansar las potrancas, ya no llevo legendario, tiempo que no volverán, colonia el canto resalta, cuando llegan a los maños, hombres de dombrero y manta, del pantalón enrollado, más arriba en la batata, con los talones cuarteados, de tanto otro charapata, con la punta de un cuchillo, te sacaban una huayca, no volverán esos tiempos, ni tampoco te arrebiata, como arrebiataba yo, a que llanto garanguata. Claro que si mata negra, hijo ilustre de esa mora tigre, que no cae en trampa, como el tigre la nieta, era cuna bichero de casta, paisanito de Montoya, apureño hasta la cancha, también fui candelariero, anduve en esa comarca, escuartizando novillo, por esa sábana rápida, en el ato San Gregorio, donde Bolívar descansa, y en el río funda bichito, deje mis huellas intactas. Yo me considero un tigre, señor Francisco Montoya, quiero demostrar mi raza, soy de la parroquia, pais del municipio Pedraza, allí también hay ganao, que corre de masa en masa, me lambía los bigotes, comiéndome las sanguasas, del hueso de cadera, y chicano de las reses cachilapas, solo dejaba en el monte, la cabeza con las patas, porque el librillo Montoya, yo me lo llevaba rara. Me gusta escuchar ese tema, se me alebra hasta la oreja, el colmillo se me ensancha, antes comía carne roja, ahora como carne blanca, los hizo de aquellos tigres, con la malicia bellaca, pendiente en la costa del monte, donde volara una garza, ahí no faltaba una razón, fuera gordo o fuera flaca, comía hasta que dejaba, se me llenaba la panza, el resto yo lo escondía, tapado con la hojarasca. La sangre se me apelera, José Francisco y Castillo, y hasta el corazón me salta, yo no quisiera llorar, las lágrimas se me escapan, me salen de la alegría, porque la emoción no aguanta, orgulloso de mi hijo, aunque lo hice en una guata, una tigra maripota, de envergadura y berraca, aunque mi tigre está viejo, ahora y cuando ronca y canta, le dejaré como eres, y a mi nombre, por todo el mapa. Tigrito usted está muy nuevo, nosotros ya estamos viejos, gallos jugados de lata, no te vamos a dejar de amarte, oro ni plata, pero en nombre de los tigres, te entregamos esta placa, pa' que sea un tigre más, en el solcor de mi patria, montoy a confiar en ti, y yo en mi palabra santa, seré tu padre adoptivo, en compañía de su papa, matanegra está contento, pues le nace otra esperanza. Gracias Antonio Castillo, por concederme su escudo, y matanegra su capa, y la espalda de montoya, que con los versos impacta, voy a cazar para ustedes, con pillo vega en el arra, pa' hoy les traje pa' que coman, en los simples de una mauta, en los tenores de un burro, en las primas una vaca, en la melodía un benau, en los huertos una danza, pa' usted general montoya, también le traje una lama. Quisiera seguir cantando, de lo que estamos hablando, lo digo sin arrogancia, óyeme Jesús Daniel, no puedes negar la mancha, las pintas del tigre viejo, las llevas en tu semblanza, es la misma melodía, casi la misma garganta, de los hijos de los cantantes, a usted ninguno lo empata, amigo saco la copia, puedo decir que es exacta, a ese viejo sabanero, tigre de la negra mata. Ya me voy a despedir, al estilo rebrano, casi perder la consonancia, tigre no se come, tigre murro viejo no se espanta, chabaño de buena criada, muy buena la potranca, el perro sucede afana, cuando la perra es bien alta, con esto quiero decir, que mi tigre tiene raza, al hijo mío en el canto, lo aconsejo con constancia, que nunca ha cambiado estilo, de sombrero, por corbata. Estuvimos dialogando, los tres tigres que quedamos, y un tigrito que resalta, en la música llanera, con arpa cuatro y maraca, nos vamos como Agüerrio, saludando a la barranca, Montoya se esta bañando, en las ondas de Atamaica, y Mata Negra se casa, porque novio de la Arauca, y el tigre de la nietera, esta siguiendo a la muchacha, que cuando vuelva a mi, ya no le voy a parar una casa. Música Música Ya que el público bonito, entre emoción y aplauso, ansiaba que los Garridos, grabaran el Garridazo. Música El Garridazo, empezaré con Manuel, el pichoncito y los chácharos, y al son de una guacharaca, le van a escuchar su canto. Gracias te doy Rafael, por concederme este espacio, yo soy el negro Manuel, más que oyó que el cuero edalto, un saludo para todos, junto con un fuerte abrazo, viva Dios, viva la patria, y el folclor que quiero tanto. Música 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 Más rápido que en el alto, arrime ese hermano Frevis, bótela más que esta vaca, pa que con una cabana, ponga su apellido en alto. Arpa Julita González, claro que si hermano mío, palante que brinquezaco, yo también soy un mamá, borrocho del mismo charco, por mi patria y mi folclor, no doy a torcer mi brazo, cuarico de mi cariño, con el alma te idolatro. Música Música El alto, aquí les traigo el tercero, por cierto un morero flaco, se trata de marcelino, hombre embustero y bellaco, que con un saico derecho, los pondrá a bailar un rato. Música 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 Para mí es un gran placer alternar con los muchachos, es que una familia unida, nunca cae en el fracaso, en la unión esta la fuerza, Simón predicó ese pacto, y ojalá de que este ejemplo, puedan tomarlo unos cuantos. Hermanos queridos, llegó la hora, de que todos, le hagamos, un bonito homenaje, a Damaso, Sigueredo. Música Viene cayendo la tarde en Huerta Tinas, ya me despido y les digo hasta mañana, mi llanerita no quiere que yo me vaya, porque le dejo en el pecho tristeza de la sabana. Yo no las olvido llanerista de mi alma, si yo me voy de mi pueblo, el público me reclama, la juventud que he perdido, entonces quien me la paga. Pueblo querido, recuérdame tierra llana, orillas del río Cisnao, un momento alegre pasaba, cuando Agapito Medina ponía baile en las ventanas. Esa mujer es a la hora, que llegaba cualquiera de las parejas, a bailar me convidaba. Con mucho gusto, al público saludaba, repicaba un zapateo, le daba vuelta a la sala. Música Camarita Turrupial, que es de aquí por mi llanura, cerca de los bajonales, yo pensé que usted andaría, cuidando a sus pichoncitos por allá en esos palmares, y nomás que llevo a tiempo es porque yo tengo mucha hambre, que me lo pongo usted primero, volando ahí mismo en el aire, después le llevo a mis hijos, pichones de turrupiales, y así me daré un paquete, como no se lo da nadie. Camarita Gabilán, un arborote la vi, pero porque los piqueles hambre. Ese no es problema mío, de que usted y sus pichoncitos se estén muriendo del hambre, sepa que en el fondo mío tengo una jaula bien grande, y también hice una trampa sellada con puro alambre, y el que me ataque a mis hijos, cuando yo cerca no ande, los babos de mi laguna al mismo día se lo lande. Escúchame tu rupión, mi Gabilán, no es igual que los otros gavilanes, ahí los tiran muertos al agua, y resucitan peleando con los caimanes, los babos y tembladores de la laguna se salen, jalapagos y juritos se los llevan por millares, fíjense que en estos días en el pueblo de Guanare, monta una carnicería para ganarse unos reales. Si monto carnicería, perdóname Gabilán, pero voy a denunciarle, porque de la fauna acuática, está bien que coma y dé, pero no venda la carne, guritos, babos y chigüires, galapagos y caimanes, eso no lo dejo Dios, pa' que uno solo lo acabe, ya que a ti pierde el país, tus riquetas naturales, y hay que eliminar entonces los pájaros criminales. Oígame bien tu rupión, yo casi vengo de acuerdo a todas las necesidades. Le vengo a la gente pobre, que nunca puede comerse ni siquiera un kilo de carne, fíjense que puño torre me busca para apresarme, ya que de la pizca de él me lleve veinte animales, cuatro veces dos chigüires y catorce patos reales, pero si no con mi avispe difícil, que me agarre. Gavilán de portuguesa, voy a darle un picotando, pa' que se adquiere y se calle, por lo que voy a decirle, creo que se vaya de boca, y a lo mejor se desmaye, tengo días y traigando las cargadas de gavilanes, que los caten guanaristo, en papelón y guanare, porque yo en el mundo mío, tengo una cría de caimanes, y tengo todos los días que alimentarlos con carne. El folclor de Venezuela en esta hora despierta, y la llanura infinita seguro que está de fiesta, ya escuché pintar el toro en medio de la calceta, porque el negrito linares en el arpa se presenta. De fiesta se va a poner el patriarca de las letras, cuando adorne con mi compra toda mi patria completa, pa' que sepan que el mandique es lo mejor del planeta, yo nací para ser sabio compositor y poeta. Hablar de sabiduría en tu boca es una ofensa, porque todo el mundo sabe que tú eres analfabeta, ayer tarde ayer en la escuela me comentó la maestra, te puso a escribir sabor y lo escribiste con zeta. Yo no soy sabio de escuela sino por naturaleza, por eso contrapunteando me sobra la inteligencia, porque soy de los cofleros que al pie del arpa no piensan, soy tan bueno que en mi pueblo todos me llaman profeta. Profeta fue el que pasó en 1930, anunciándole a la gente que al fin del mundo se acerca, que los hombres volarían igualito a una saeta, y fue a los poquitos días que inventaron la avioneta. Este tema es importante y en realidad me interesa, yo lo conozco bastante si mi abuela lo comenta, que no había hijos para padre y lo mismo era la inversa, por eso es que padre e hijo ahora no se respetan. El respeto se perdió y los hechos lo comentan, aquí cualquier jovencito alegremente y respetan, a cualquier sexagenario ya solo queda en tristeza, la juventud hoy en día es símbolo de violencia. Aquí hace falta un gobierno como aquel de 30-30, que el que cometía una falta ya tenía las consecuencias, 30 planazos pues lomos le daban de recompensa, 30 días a un calabojo se lo metían de cabeza. Yo conocí a ese gobierno porque yo soy de esa época, fue don Ricardo Monti llamando en los años 60, él puso un refrán de moda que siempre lo tomo en cuenta, mejor no se meta en vainas pa' que en vainas no aparezca. Aquí si va a aparecer en la radio y en la prensa, cuando el pueblo lo analiza es que hay una gran diferencia, que unir en un solo párrafo las preguntas y respuestas, que juzgue con la garganta y llore con la elocuencia. La gramática mandinga en realidad es muy extensa, es cantar y escribir para lo que a mi respecta, la gramática es la lengua que todo el mundo conversa, por eso de mi memoria lo que sale es excelencia. Desde hoy en adelante este mandinga decreta, que aquel que cante conmigo se le otorgue una licencia, que pegue un grito en Caracas y retumbe ella en el meta, que en el sistema terráqueo le de la vuelta al planeta. Maestro Arpita, un tequeto, un cajales sabroso al cuerdero, que voy a invitar a cantar a un conocido coplero, es nacido en Aristendi, criado en esos correderos, al mandinga de la copla José Gregorio Romero. José Gregorio Romero, el mandinga de la copla, el que no le siembla el pulso cuando al contrario le choca, mas bien me siento contento si el otro se me alborosa, porque yo contrapunteando no he conocido derrota. No has conocido derrota, dices que contrapunteando, y al viento que se acomoda que yo no estoy escasando, para contrapuntear contigo yo me estaba preparando, y ganarte la pelea es lo que yo ando buscando. Es lo que yo ando buscando y ganarte la pelea, usted sabe que conmigo su pollo no se carea, no se le vaya a ocurrir mencionar esas ideas, porque le voy a batir por el lobo la correa. Por el lobo la correa dice que me va a batir, al oírte conversar me dan ganas de reír, ahora si te conseguiste es el que te va a destruir, yo pateo mas que brulín, y jalo mas que un yondir. Y jalo mas que un yondir, yo pateo mas que brulín, pare en la oreja y escuche lo que le voy a decir, es la hora exactamente a que usted me va a ganar a mi, cuando la rana eche pelo y el chingo eche nariz. Y el chingo eche nariz cuando la rana eche pelo, yo nací con las ideas del poeta Alberto Arbelo, y me atengo un refranteo yo que me lo enseño mi abuelo, que de tanto llevar agua se derrite el caramelo. Se derrite el caramelo que de tanto llevar agua, no se me atraviese alante cuidado con esta macagua, porque yo soy el que mando en Oriente y en Aragua, y así nada mas te escucho allá en el pueblo de Achagua. Allá en el pueblo de Achagua y que nada mas me escucho, entonces quieres decir que yo soy un cumplerucho, recuerda cuando cantamos en la ciudad de Ayacucho, de esa fecha para acá donde quieras te machuco. Donde quieras te machuco de esa fecha para acá, en Colombia y Venezuela tengo mi fama rega, primera vez que yo canto con esta burra enjarma, lo que me provoca es darle una sola puñala. Una sola puñala lo que me provoca es darte, pensabas que iba a lucirte y veo que te equivocaste, que eso de contrapuntear tu mismo me lo enseñaste, y por agradecimiento mas bien no quiero tirarte. Mas bien no quiero tirarte y por agradecimiento, no me venga usted con lloro, con tristeza y lamento, otro perro con un hueso, otro mas con ese cuento, porque usted baja en atraso y yo voy en aumento. Dice que baja en aumento y yo y que voy en atraso, yo no creí que el mendiga se portara así tan capo, cada vez que alzó la mano me está cruzando los brazos, voy a ponerme las pilas para matar este yaguazo. Para matar este yaguazo voy a ponerme las pilas, los copieros como usted yo los agarro por pilas, les corto patas y cabezas y hago una sola pila, y los llevo pa' un zoológico pa' que coman los gorilas. Pa' que coman los gorilas que me llevan pa' un zoológico, estoy viendo que este loquito me está matando es un cólico, con razón me estás mirando con esa cara y mongólico, mas bien pareces al Chucky el muñequito diabólico. Al muñequito diabólico mas bien pareces a Chucky, tu pareces un marrano con peste y con tuki tuki, esta no es la ultima vez que mato a este lupi lupi, esta vez ha dio más fácil que comerme un chupi chupi. Paisano Rapa del Garrido, llanero de buena casta, venga sepa que cantemos sobre la cuerda amaranta, que hace tiempo que no escucho la bulla de su garganta, dígame como le ha ido allá en su pueblo querido donde lo criollo resalta, eso si voy a rogarle no eche una copla barata, que sería una decepción para el folclor de la patria. No se preocupe Medina, lo malo no me hace falta, lo que si le garantizo es que no hay persona exacta, en el mundo de los vivos cualquiera mete la pata, ya que me hablo de mi pueblo ahorita se encuentra aquello con verdor de mata en mata, en mi rancho muy contenta ayer dejé a mi mulata, y los utes afanaos con una toto me pasta. Lo felicito Rapucho, quien así no brinca y salta, mientras corrincha el arpello y mi verbo se desata, voy arrendando mi verso que esta que se me adelanta, es que yo contrapumpeando las letras me van brotando por mochillas y canastas, me vuelvo un zambo asesino cuando pica y se arrebata, por eso es que se me enfrenta, es muy raro si me aguanta. Eso se llama autoestima y tener alma entusiasta, yo también mi paisanito cuando me encuentro de trata, la copa me rinde mas que ocho tareas de batatas, y me siento de repente como si por los jarretes me caminaran las chatas, a la muerte no le temo ni tampoco me aclimata, mas bien para no aburrirme con ella juego las cartas. Mejor deje ese embuste, que eso a mi no me encarata, soy copero cinco estrellas en un barrigón de piñata, de folclor una epopeya padrota del río y canta. Háblame de los caminos del llanero campesino y la mula que se espanta, de la silla del bosal de la soga y de la riata, y esas criollitas conversas que en mi ya no se ven tantas. Igual a mi loco viejo, esas palabras me matan, y me imagino sombreando bajo una palma socata, y museando entre los coros de rendajo y paraulata. Me veo clarito llegando donde me vieron gateando bajo el calor de mis taitas, en el conuco limpiando esos hilos de garauta, y curtiendo el garapato con una pellechilata. Entre copra y verso bueno, seguimos la serenata, zaraza de mis amelas en mi mente te retratas, el ejemplo de tu gente, el costumbrismo de lata. Gallos allá en la gallera y tardes de coleadera con música y voces plantan, a la noche con el día los parranderas empatan, en diciembre o carnaval igual que en semana santa. Mientras exista llanura, toros, novillos y mantas, calcetas y lagunazos, bestias, manzas y marantas, nuestro criollismo inmortal marcará siempre la pauta. Por allá en birromereña hasta los utes ordeñan y al modernismo descartan, el que no barrea, colea o a un cabo eso garriviata, y el sobaco se le alegra engordando garrapatas. Prosigue mi trino alegre, que nunca se me desgasta, el mismo que a los contrarios los vuelve un saco de gatas, triunfador se considera todo el que sigue mi llanta. Con esta ya me despido de mi gente, agradecido que me aclama y mi idolatra, y de Rafael Garrido plaza la noble y muy grata, que en el folclore sabanero cada día más se agiganta. Ya que te vas paisanito, Dios te sirva como manta, gracias por esta entrevista más buena que tu pedanta, que la bandera del canto la pone a flamear más alta. Yo también me voy paisano contento, porque cantamos lo que al público le encanta, que vive el contrapunteo y el coleo tradicionata, el sombrero el liqui liqui junto con las alpargatas. Buenas, ¿cómo están esos pavos? ¿Tienen arpi no han cantado? Pero bueno, ¿cómo vas a cantar si no tenemos coplero? Ah, pero yo cargo a Miguelito Díaz. Ah, pero si mi hermano Silvestre me dijo que era una mantequilla, y quiere échemelo a mí para revolcarlo. No, mi compadre, yo no canto con ningún Grismaldi, eso ninguno pega en un verso. Bueno, vamos a cariarte con el Turco Latuf, que también le rinde. Arpa, déjalo que sale galante, Turco. Mi vieja parrandera, criollita y sarenatera, tócame un embarrialado, que quiero cantar un joropo como estoy acostumbrado, dibujando con mis versos al llano de Juan Paranao. Hace rato me llamaba el Tujío de los Bordones, y por eso es que he llegado a cantar con este Turco, que me lo dan Dios a mao, veremos si está a la altura de este cimarron alzado. De este cimarron alzado, de este cimarron alzado, veremos si está a la altura, usted que viene llegando y me indico la apertura, va a cantar un contrapunteo de sobra de envergadura. Métase poquito a poco que el camino es barrianoso, no cometa una locura, porque yo soy un cantante de versación criolla y pura, mucho cuidado si lo dejo tragándose su amargura. Tragándose su amargura, ay Luis Latuf, mucho cuidado si lo dejo, se equivoca si usted piensa que me va a dejar perplejo, usted para ganarme a mi tiene que cantar parejo, soltar versos de los signos, porque soy un florentino que en el arpa no me dejo, ya veo que tienes garganta y en la memoria reflejo, demuéstreme que es verdad que usted no es ningún pendejo. Claro que no soy pendejo, ay Miguelito te lo demuestro en verdad, para cantar al pie del arpa me sobra la calidad, y de costumbres llaneras tengo tela para cortar. Aquí tengo un gallo zambo, de la cría de Yandamico que tiene fama regal, es un hijo del rugío que pica y echa de más, cuando le dan va pa'lante con machete pa' cortar. Con machete pa' cortar, es gallo bueno cuando le dan va pa'lante, piensa que tu comentario es un tantito arrogante, pues yo tengo un gallo giro que corta en luna menguante. Cogido para Gregorio Ruiz un gallero del oriente de trayectoria importante, suelte el suyo a la gallera y apueste plata bastante, porque ahí es donde sabremos cual gallo saldrá triunfante. Cual gallo saldrá triunfante, dejando el otro mata porque ahí es donde sabremos, ya que hablamos de los gallos al pie del bordón sereno, vamos a hablar del cole o el deporte que queremos. Epa que soy coleador, y le ando pidiendo a Dios que en un turno nos topemos, mi hermano Paulo Martínez me prestó un caballo bueno, lo llaman el alacrán y cuidado con su veneno. Y cuidado con su veneno, y cuidado con su veneno nos llaman el alacrán, pon el lugar y la hora déjese de tanto afán, pues también soy coleador y mucha fama me dan. Aquí yo tengo un caballo que abrega duro en los toros y de paso es un galán, el apalooza playboy de la Baticueva Ranch, si quieren ver efectivas pues vive lobos tendrán. Pues vive lobos tendrán, metiendo la guasa guasa, si quieren ver efectivas, para completar el reto tomaré la iniciativa, pa' que nos suelten un toro de 30 robas pa' arriba. Pon el hierro de Marpeca, un toro rojo padrote de esos que no tienen IVA, es para que nos buscamos viendo la gente fusiva, pa' ver cuantos corazones en el palco se cautivan. En el palco se cautivan, ay se cautivan pa' ver cuantos corazones, tratándose de las damas yo tengo las condiciones, pa' respetarlas y amarlas sin tener complicaciones. Para mi son las mujeres lo más hermoso del mundo, por eso es que en mis canciones las alabo con ternura, y pido a Dios bendiciones para que siempre me cuide al amor de mis amores. Hay el amor de mis amores, de mis amores pa' que mi Dios me las cuide, las damas son las que hacen que yo cantando me inspire, si una me mata de penas otra viene y me revive. Por una dama nací y hoy en día por otra tengo dos hermosos querubines, el hombre sin la mujer sencillamente no sirve, pero ella sin nosotros compadre tampoco vive. Compadre tampoco viven, tampoco viven las mujeres sin nosotros, ya me voy a despedir dándole rienda a mi potro, de esta sabrosa parranda con caña, carne y moroco. Te felicito colega, compadre surcola, tus copleros como muy pocos, veo que tienes condiciones y andas en los corotos pa' defender al folclor y costumbres de nosotros. Y costumbres de nosotros, hay de nosotros pa' defender al folclor, y como no defenderlo si del mundo es el mejor, orgullo de nuestra patria símbolo del tricolor. Gracias Miguelito Díaz, de Aragua Tierra, braví el toro más pitador, ya sabe que en el oriente tiene un amigo cantor, y cuando quiere chaverezo aquí tendrá un contendor. ¡Ja, ja! ¡Dioña Petra! ¡Sí, chavales, que gallo tan machetero! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú tienes que entender que no me conforman tus besos, que necesito más de una sonrisa y que en todo me comprendas. Quiero tu cuerpo, perdona mi amor, si parezco cruel, pero debes entender que soy un hombre, y tus besos me incitan a decirte tanto, que lo que llevo adentro solo tú me lo quitas. Si yo me entregara a ti, ¿cuánto tiempo duraría? A lo mejor unos días, mientras derrochas amor, y te cansarás un día. Porque en resumen de cuenta, entre los dos no hay amor, solamente nos gustamos, no cometamos error. ¿Por qué no buscas a otra? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no me dejas quieta? Yo no soy tu adoración. No vayas a pensar, que tan solo quiero tenerte, yo te quiero de verdad, si estoy mintiendo, que mi Dios me castigue severamente. Perdona mi amor, si parezco cruel, pero debes entender que soy un hombre, y tus besos me incitan a decirte tanto, que lo que llevo adentro solo tú me lo quitas. Tus palabras bonitas me han llegado al corazón, y si en verdad es amor, te daré todo. Pero es que tiene que ser, yo a ti te quiero para bien, si tú me das tu querer, me estoy contigo. Pero es que tiene que ser, yo a ti te quiero para bien, si tú me das tu querer, me estoy contigo. Pero es que tiene que ser, yo a ti te quiero para bien, si tú me das tu querer, me estoy contigo. Pero es que tiene que ser, yo a ti te quiero para bien, si tú me das tu querer, me estoy contigo. Acabo de ver una mujer tan bella. Yo también la vi. Pero no entremos en detalles, cantémosle una canción. Conocí una mujer, una linda mujer. Y entre la gente la vi que miraba, y de repente me vi en su mirada, y me le acerqué, como adivinando mi intención. Escribió su nombre y dirección, y en el papelito un corazón, con su celular. No puedo aguantar tanta emoción, me está galopando el corazón, por eso mi amigo estoy, te vine a contar. No seas ingenuo, yo también la vi. Y se reía maliciosamente con cierto sarcasmo, y eso era por ti. Pude controlar mi frustración, sin recriminarla por su actuar, y aunque fue con exageración, opté por callar. Sin ninguna consideración, delató su forma de pensar, ni siquiera tuvo precaución, ¡qué barbaridad! El amor, el amor, el amor, el amor, materia de locos. Cuando se presenta no hay que huir, te perseguirá donde tú estés, no tiene parámetro a seguir. Así es el amor, te lo encuentras en cualquier lugar, se disfraza y puede ser muy cruel, no lo vayas a subestimar. Así es el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, materia de locos. Cuando se presenta no hay que huir, te perseguirá donde tú estés, no tiene parámetro a seguir. Así es el amor, te lo encuentras en cualquier lugar, se disfraza y puede ser muy cruel, no lo vayas a subestimar. Así es el amor. ¡Viva la vida! Y brindemos por las mujeres. Conocí una mujer, yo también la vi. Dime si acaso se puede vivir sin el amor de las mujeres. Claro que no, vivir sin ellas no es posible, no es posible, eso no se puede. Pero dime si aquí lo más lindo que Dios nos ha dado es el amor de las mujeres. Claro que sí, si son el motor que mueve al mundo, Dios las cuide, mansas o rebeldes. ¡Mujeres, mujeres, 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 mujeres! Todo lo que somos y lo que valemos es gracias a ustedes. Dime si acaso se puede vivir sin el amor de las mujeres. Claro que no, vivir sin ellas no es posible, no es posible, eso no se puede. Pero dime si aquí lo más lindo que Dios nos ha dado es el amor de las mujeres. Pero que sí, si son el motor que mueve al mundo, Dios las cuide, mansas o rebeldes. Mujeres, 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 mujeres. Todo lo que somos y lo que valemos es gracias a ustedes. Y me pides a ustedes. Aquí estoy como un loquito Bebiendo caña sin zapato y sin franela Porque mi mujer se fue Cargó un guayabo clavao como una tachuela Se llevó todo lo de ella No me dejó ni siquiera un piazo de tela Ahora yo vivo por ahí Del timbo al tambo como pichón cuando vuela Es que no puedo olvidar a mi negra piel canela Cada vez que la recuerdo el lagrimero me cuela Y si no vuelve conmigo me van a prender las velas Porque es que ella es más sabrosa que queso de mano y panela Este guayabo maluco me ha dado es pa' que me duela De noche no cierro el ojo me parezco un centinela He inventado hasta subarme del puente de Marisela Pa' que un motor cuando pase me fleque con la propela Si mi mujer no regresa Les aseguro que me voy de Venezuela Cruzando mares y ríos Como lo hizo Colón en su caravela A ver si mi Dios bendito Más adelante una suerte me revela Para calmar el dolor Que aquí en mi alma me consume y me desvela Lo que siento son mis hijos que se quedan en la escuela Ahora quien les irá a dar un piacito de mortadela La ropita pa' el colegio y sus zapatos de suela Y el tele para que vean Comiquitas y novela Se lo juro por mi madre y los restos de mi abuela Que si me llego a enterar Que a alguien me les da una pela Voy a contratar un sicario Pero de esos que no pelan Pa' que lo acribille a plomo del pecho a la chocosuela ¡Gracias! 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 Tres poetas de mi pueblo Con una pluma que mi Dios se las bendiga Cuántos poemas han escrito Cuántas canciones tan lindas Elogiando la belleza de mi patria tan querida Han hecho canciones tristes De historias reales que suceden en la vida Le han compuesto a la sabana Porque él ya no los motiva Por eso yo los admiro Poetas de pluma fina Compadre Antonio Cadenas Cantante y compositor Dios te bendiga tu pluma Caballero cantautor Sigue luchando compadre Cada día por el folclor Dando un ejemplo grandioso Que lo nuestro es lo mejor Poeta Julio Escalona Del canto un gran defensor Cuántas canciones bonitas Ha hecho usted para el amor En sí para festivales Has compuesto lo mejor Reciba el cordial saludo De su fiel admirador Música 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 El tercer poeta La historia de Corocito Música 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 No antes y no me dices ¿Por qué? No te parece bastante que te haya visto con otra Era tan solo una amiga, eres tú la que me importa Pero fue con estos ojos cuando vi que la besaste Era que estaba celosa, seguro lo imaginaste No me vengas con mentiras porque me tienes cansada La besaste con pasión porque los ojos cerraban Yo me estaba despidiendo de una manera cordial Y tú convertiste todo en un momento fatal Yo me estaba despidiendo de una manera cordial Déjame tranquila, ya no hay más nada que hablar Imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar Y cometer mil errores No te parece bastante que te haya visto con otra Era tan solo una amiga, eres tú la que me importa Pero fue con estos ojos cuando vi que la besaste Era que estaba celosa, seguro lo imaginaste No me vengas con mentiras porque me tienes cansada La besaste con pasión porque los ojos cerraban Yo me estaba despidiendo de una manera cordial Y tú convertiste todo en un momento fatal Yo sé que tú eres tan buena que me vas a perdonar Déjame tranquila, ya no hay más nada que hablar Imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Imaginaciones, imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Me conseguí una negrita tan criolla como la bosta Tranquilita, complaciente, sencilla, humilde y hermosa Ella no me forma pleito cuando salgo a echarme copas Y si vivo parrandeando a mi negra no le importa Oiga señor parrandero Yo no sé si usted lo nota Pero por las buenas soy complaciente y cariñosa Pero cuando estoy de malas soy una tigra rabiosa Capaz de hacer lo que sea cuando me pongo celosa Cuando se pone celosa Yo sé que lo estás diciendo En una forma chistosa Porque sé que por mi amor Estás que te vuelves loca Y caes rendida en mis brazos Cuando te beso en la boca Cuando me besas en la boca Yo creo que se te olvidó Que te sorprendí con otra Y se te pasó por alto De que tenías una esposa A ella le tumbé los moños Y a ti te rompí la ropa Y me rompiste la ropa Eso fue equivocación Por cuentos de una chismosa Era una fan que quería Que le cantaron estrofa Y para nadie es un secreto Que usted es la que me trasnocha La negra que te trasnocha Claro porque también soy Una cantante famosa Que cantó donde me llamen Para ganarme las luchas Los hombres me piropean Diciendo frases melosas Y a ella es que puede salirle La caramera en la topia Y a ella es que puede salirle La caramera en la topia Pa' que sea serio Y se organice Me grita mi amor Porque me juzga la ligera Eso de que todos los hombres Somos iguales Lo dijo una china en Hong Kong Cuando descubrió que su novio Se le fue con otra pa' una conga Además no soy yo ¡Son ellas! Mi negra se pone arisca Cuando me ven un bochinche O cuando me voy de farra Con uno de mis compinches Y al llegar amanecido Pa' que no me arme un berrinche Le doy un beso en la boca Pa' evitar que se me engrinche Amor no siga soñando No busque que lo pellizque Yo no voy a andar por ahí Pegada a usted como un chinche Pero no vaya a dejar Que el guarapo se le empiche Porque tengo más melao Que la caña y el trapiche Que la caña y el trapiche Sé que te pones alegre Cuando me niego a un invite Y me mandas a dormir En mi chinchorro y moriche Porque a las hembras Les gusta dominar A su cacique Dominar a su cacique Es que hay hechos en la vida Que esta negra no resiste Es que se acuesta en la cama Suda oige de hondo a biche Pero a veces no le digo Pa' que no se me encapriche Pa' que no se me encapriche Lo importante es que mi negra Es la más bella que existe De la más ciega y cocina Y me plancha el liqui liqui Y me da comida completa Y no anda con pliqui pliqui Y no ando con pliqui pliqui Usted dice todo eso Para evitar un aplique Pero es mejor que conmigo Se corte bien y me dite Que yo seguiré tranquila Pa' que nadie se encabrite Por eso es que a mi me dicen La negra del pliqui pliqui Y eso es pa' que me respete Sea más serio Y se organice Don Santiago Roja El trupial de guardatinaja Mi viejo querido Tanto tiempo sin vete ¿Cómo está la vaina? Bien tigre Aquí esperándolo Chico ahora que te veo Quisiera hacerte una pregunta ¿De qué nylon hiciste Esa pingüeta raya Pa' agarrar a tanta vieja? El nylon mío Es la labia tigre Porque es raspado Como raspaco poro Unas cuantas arrugas Y aquí estoy esperando Pregunte lo que quiera Que yo le conteste Cámaras Santiago Rojas Arrímese al pie del arpa Para hacerle unas preguntas Yo quiero que usted me diga De las viudas millonarias Si las tres andaban juntas Dígame qué les pasó Si en verdad que las dejó O todavía las machucas Porque dicen en mi tierra Que tú eres como San Lucas Si grito Jesús Quintero Recordar eso no puedo El cuerpo se me espeluca De esas viejas arrugadas Se te arrimó Y le estorbiste la nuca Dígame si eso es verdad Si le echaste una ensalma O le sembraste la yuca De paso en el pantalón Te dejó un parcho de surca Yo no soy como rollón Yo no soy como rollón Para arrollar miel de abejas Si el ganado se va a ajustar Mi pasión son las mujeres Porque ellas me dan plateres Y eso me encanta y me gusta Con las mujeres yo soy dulce Como la saboy Para mí todas son purcras Y cambiarlas por argollas Eso a mí no me resulta Dices que no arrollas miel Entonces como me cuentas Esa famosa trifulca Si la agresió conejo No se te salvó Ni el viejo Ni aquellas mujeres brutas Famoso caimán chucuto Le sonó como un trabuco Y aquí el viejo se disgusta Porque llevo más pisadas Que una polla pataruca Y eso me toca obligado Porque yo andaba arrastrado Y ellos mismos se lo buscan A la niña le comí esa flor Y a Don Jolí Que mi paladar desgusta La vieja no la pelle Le sople y no fue el café Porque ella siempre me insulta Y al viejo le hundí las metras En la hueca con retruca La tuerta Carmen Dolores Como el viejo Fue pa' Londres Tú le picaste la fruta Dicen que quedó preñada Pero el viejo no hizo nada Porque tú no tenías culpa Con el refrán del chigüire Tú te le diste al pire Porque eres persona astuta Pero el muchacho se crió Y ahora por eso te busca Lo que le hice fue un favor Porque esta vieja es más fea Que un carbo con dos pelucas Si nadie le enamoraba Tampoco se le arrimaban Se le iba a dañar la chupa Debe dar gracias al tigre Que la tumbó a mis cuadriles Y ella se puso maluca Y ese día le tocó al negro Morderle la semeruca Colegas Santiago Rojas Si usted no se me incomoda Vamos a seguir la ruta El juego del araguato El cazador de conejos Y la culebra me juzga Dígame cuál le gustó Si alguna lo enamoró Cuando las llevo a la punta Después que montó las piernas Cuando ellas movió las yuntas Como no se puso a miel Rompí la tapa de miel Y me volvió un papaupa Porque estas dos muchacas Las ray no fue con hacha Pa' chuparles el azúcar Lo contrario de la otra Con tremenda barrigota La que conocí en cabruta No tuve mucho trabajo Pa' tatallarle la pulpa Vamos a finalizar Es camarita turupial Pa' seguir en nuestra lucha Tratamos de entretener a la gente Con placer y todo el que nos escucha De la joven Noemí La cifina de Puerto Rico La disfrústate en la ducha Y en la nalga te mordió Aquella perrita runcha No soy como el arco iris Camarita viejo tigre Que de pura agua se embucha Desde que era pijotera Yo siempre he sido gembrero Y me han gustado las chucas A la joven Noemí Hace tiempo la comí Las diferidas a la lucha Y así me muerdo otra perra Seguiré quitando blusas Hoy habrán toros goleados Trajeron ganado bueno Desembarcan en la manga Lindo ganado apureño Se ve entusiasmo festivo Por las calles de mi pueblo Y Raudo pasa un jinete Montando otro cadero El desfile ha comenzado Todo el pueblo sale a verlo Los jueces y delegados Todos los primeros punteros Con la tibia del guerrero De las queseras del medio Para la madrina de Apure Encabezando el cortejo Vestida de líquiliqui Usando espuelas De ateros Sonoros Cuando golpea Los cacos En el duro suelo Entonando una canción Con un cuatro Cuyanguero Pasa la que representa Al equipo guariqueño Se acerca un brioso Alasán Que se para en los traseros Porque trae sobre sus lomos Un rostro lozano y bello Un oso que está cerquita Le toma el estivo invierno Y contenta la hermosura Del gran equipo aragüeño Comiéndose una naranja Sobre un pasitrotero Enmarco en la bella estancia La de los carabodeños Bravura de independencia Libertad para los pueblos Parecen pedir sus labios Bajo el tricolor guerrero Como jardín florecido Bañado por el serano Se robó la admiración De nativo y extranjero Yo soy Carla Echa madrina Del equipo cogereño Que el viento se volvió loco Jugueteando con su pelo La virgen de la corteza Por mandato del supremo Permitió que a la coleada Fuera loco Por su queseño La madrina muy bonita Luz de peru El Juan Manero Saluda con la derecha Y la izquierda Lleva el freno La madrina de Varina Dijo adiós Con el pañuelo A los presentes Reparte besitos Y caramelo Cuando pasó por su frente Dijo un poeta bohemio Si eres muta Voy contigo Donde nadie pueda verlo Con estilo señoría Calzando botas de cuero Pasada de moza La renta Conquistando al pueblo entero El viento le da en la cara Un arpa Le brinda arpello A cambio del tamunango Yo el canto De un coplero Con paciencia Yurubi La vio bañarse en su seno La polvareda En la tarde Obedece a sus anhelos Que linda es esa muchaca Y que grito a su compañero Adelante Yaracuy Que en la victoria Está el premio Feliz por la calle Pasa saludando Sin recelo Lleva la brisa Madrina Su rostro De nervio pelo Herma Llevar la mirada En la mano Aporta un rejo La madrina de Miranda Trajo coleadores buenos Yo cuento con mi centauro Y en el coleo Triunfaremos La pierna En serenidad Que en la manga Venceremos Y yo la madrina Al pibetrando Alegre al terreno Del distrito Federal Es raro Cuando perdemos Relichando Dos caballos Vienen Trochando Ligeros La voz De volte Y contempla Lo que otros Ojos no vieron Son dos bellas Orientes Que a representar Vinieron Al suate Que si monagas Estados Que tanto Quieron Para puras Del orinoco Tienen sus ojos Rigueños La pureza Del diamante Acorazado En el fierro Linta mujer De Bolívar Que la aplaude En los llaneros Yo por una guayanesa Hago hasta lo que no puedo Y abre la puerta Del gozo Se escucha Un grito Al sanero Señores El cancho En la manga El toro Parte corriendo Toma un jinete La cola Lo jala Y lo tira al suelo Y es así como comienza Un campeonato llanero Tremoliando en mi cantar El trino El trino de un arrendajo Ando buscando un coptero Agua arriba Y agua abajo Y vea que yo improvisando Produzco versos Por gajo Y escucharle la cotiza Como carreta En cascajo Cuando escucho Un fanfarrón Se me pone El cuerpo malo Sin errar No se me ha ido Un mostrenco Del atajo Para mañero Conmigo Rápido Lo desparpajo Porque no le acepto A nadie Que me venga Con relajo Si le atendió A mi llamado Un compromiso Contrajo Entre tiple Y tenorete Mi verso No es concha de ajo Se escuchó sonar El cuatro El arpa Y el contrabajo En la pluma Se ve sangre Cuando la escuela Le encajo Por camino Barrialoso No es primera vez Que viajo Cuando adquiero Un compromiso No soy de los Que me rajo En quirpa Y zumba Que zumba Yo con cualquiera Me fajo Soy como el gaño Español Peligroso En los barajos Al toro Cuando se planta Con la manta Me le bajo Como llanero Que soy Me gusta Gordo El tasajo A usted No lo discrimino Pero tampoco Agasajo Cantar Con copleros Torpes Si lo hago Yo me rebajo Soy el que conozco Que eso Cuando está Pasado De cuajo Cuando el pájaro Pichón Lo miro Volando bajo Para demostrar Mi cría Aquí la suerte Me trajo Los versos Pidiendo fuerte En la voz Que los atajo No es quien Altera mis nervios Con su verso Sarandajo Como con plomo En las alas Lo miro Volando bajo Y no como mango verde Porque la boca Me rajo Le pongo voz Al angosto Al burro Por ser marrajo Me han tenido Sin cuidado El repertorio Que trajo Aquí todos son testigos Que cantándolo A ventajo Y si se lanza Yo soy el copete Yo soy el que se lo bajo Porque al contrario Domino con golpe Arriba y abajo Tengo mi temperamento Aunque yo soy educado Al pasajero Conozco Solamente con mirarlo Se multiplica mi verso Si el arpista Toca largo Todo el que cante Todo el que cante conmigo Pasa momentos amargos Parado al pie de un arpa Como me traten Yo trato Y no me lavo las manos Como lo hizo Pilato Si usted me sigue la huella Sin haberse preparado Seguro que lo verán Tirando pancas de ahogado No hay araguato Que duerma Con aguacero Venteado Cada vez que me responde Lo noto desesperado A que me tira la toalla Doy dólares a centavos Sabía que te ibas a ir Con el flúo de embarrialado Con usted conozco mucho De copleros disfrazados Y le ofrezco la revancha Yo no soy acomplejado Aquí todos son testigos Que los tengo arrinconados Y espero que usted no diga Que traje el santo volteado Tan bonita la muchacha Aquella que me está viendo Para mí sería un placer Si me sigue sonriendo Sin compromiso y soltero He llegado a tus terrenos Loquito de amor sediento Para mí un placer sería Que antes que termine el día Te marcharas con oquendo Esta vez yo tengo el minco Ya te llevo un chico alante Voy matando tres a cero Quien lo mandó de antojado De venir a enamorarse De un canao que tiene hierro Eso fue hace tiempo Como reguerrero Que le diste un boche Porta de gembrero Pero conmigo le sale El tiro por la culata Y el tigre del espinero La mujer se va conmigo Soy coplero y coleador Le apuesto hasta mi sombrero Entonces quiere decir que perderás el sombrero Porque en lo que de ese quieto No jurungue el avispero Yo jurungo lo que sea Porque también soy coplero Para mí sería sencillo Derrotarte en el cuardero Contrapunteando y coleando A cualquiera de ese espero Que hoy yo tengo de sobra Y una garganta de acero Bueno Vitico ¿Qué hacemos? ¿Cantamos o coleamos? Sálgame por una guacharaca O el ritmo que usted quiera Por esa mujer lo que sea Por las mujeres yo canto Por las mujeres coleo Y el tono está en re menor Y no me calo guabineo La lengua yo Aceito Hernández No quiero pliqui pliqui Guacharaca en re menor Vitico es un embustero Dice que es un coleador Y no es ni caballicero Claro que soy coleador Tengo real Soy ganadero Y en el corral del amor Meto a la mujer que quiero Cuidado como la novilla Se le sale del tranquero Yoquendo en la pesadilla Se le convierte en cuatrero Que cuatrero ni que nada Para mí es un pantallero Le apuesto a que usted no sabe Ni monta un caballo en pé O un jinete amansador Y un coleador de los buenos Pregúntaselo a pelón Que en portuguesa me vieron Pero eso sería un burro Carreando unos becerros Porque usted no tiene pinta De su mátor o pa'l suelo En las faenas del llano Con cualquiera me la juego Y pa' una mujer bonita Soy perro cachigamero Pero resulta y sucede Que esa mujer yo la quiero Y no va a venir a robarme En mi tierra un forastero Soy ladrón de corazones Por una mujer me muero Si yo nací en Venezuela No me digas extranjero Pero no nació en el llano Nació allá en Puerto Cabello Vaya separa su tierra Un marquito peñero De ella no sé más que tú Si quieres te lo compruebo Y no es la primera vez Que yo callo un apureño No me han callado cantando Y coleando mucho menos Vaya ensillando el caballo Que allá en la manga lo espero Ya estamos aquí en la manga Tus caprichos se cumplieron Pelón Dile al juez de coso Que suelta el toro ligero Pablo Rosales Abrió el toro y se vino el toro Vitico Castillo con el toro Tener raspando por el centro La manga solo enrolla el coletoro Se le apartó Y el toro se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Por abandor de los señores colores El toro tiene el tiempo Amigos con plenos colores Decidan Esto a pie del alpa Contrapunteando Llévese usted la muchacha Que yo me llevo el trofeo Mujeres hay por demás En esta manga y coleo Aquí no hay ganas Llegan al folclore sabanero Y yo quiero Es un fuerte aplauso De todos los barroneros ¡Viva lo nuestro! ¡Vivan los toros coleados! ¡Viva el joropo llanero! Mi folclore es lo más lindo Que existe en el mundo entero Estoy de acuerdo contigo Choque esa mano coplero Y yo comparto esa idea Porque lo nuestro es primero Y es que para mí Las hembras son las que están de primero Y el que opina lo contrario Está botando el plumero Yo también estoy mirando A una que es un caramelo Que está como para darle ¡Cuidado coleadores! ¡Cuidado! El corazón por entero ¡En Venezuela seguirán cayéndose los toros! ¡Mármelso al viento! Soy obispeño Me llaman Rafael Carrasco El río Masparro me dio su apoyo Y su crianza Nací en agosto con un copioso aguacero Y soy vecino del fundo ¡Tacamajaca! Me cría trabajando allá No en el saguá y mate charola espumosa Y mate garza Hijo de Eustacio Carrasco Y de Audelina Castillo Más criolla que una alpargata Marco Tobar Yo vengo de Guanarito Yo era un chico a copa Vivía en esas pollatas Soy pescador de alzuelo Voy a hierbón Hasta que un día se me partió la palanca En el charco falconero Un maldito cainanciero La partió con la taraca Y ahí me vine a Zaman Blanco Mata Larga Y el Tamparo testigo de mis atatas Wilmer Tobar Mi descendencia de los oras Dijera Jorge Lo más triollito del mapa La concepción del Cristo Y la lejanía Lo represento con el brillo en mi garganta A un casallar y mendeño De la cuadra molinera Campesino hasta la cacha Y aquí voy poquito a poco En mi caballo jaropo Un ronito crin de planta Yo soy calucho Uno de los calzadillas De allá de los ardavillas Del río Arauca Yo fui llanera Para allá en la Llobereña Donde las bestias patrochas Son muy bellacas Yo soy uno de los lazos Que nunca se cayó el suelo Y se le arrebolco la gaza Soy de la Pura y Lejano La tierra de Pedro Termo Y de Don Augusto Branca Soy Mata Negra Me llaman Jesús Daniel Primo Y soy el hijo del tire Que ronca y canta De Canagua El propio San Rafael Una parroquia del municipio Pedraza De allá vengo silbecito Montado en huevo y gallito Con una resca chilapa Con un cacho reventado De un media cabeza Hacia lo que le puse en una mapa Yo soy testigo porque yo andaba contigo Y esa novilla man cornó y paró las patas Se plantó brava con ese cacho y quijá Y yo enseguida me le abajé con la manta Cuando me puse a la vista Se la puse bajitica Frente a una palma zaraza El cacho estaba sentido La bicha pegombra mío Y la palma la dejó gacha En Zaman Blanco a mí me pasó lo mismo Con un berraco en una semana santa Salí a jazar con don Arturo Moreno Porque ese día no tenía nada en la rancha Un berraco palmareño Me chocó con mucho espeño A morderme una batata Y de una sola patada Como dijo el colombiano Yo le quebré la carraca Marcos Tobarote Si que es el murtero Usted no ha visto ni el colmillo de una báquira Tu te imaginas lo que es un berraco arrecho No lo torean ni los toreros te cantan Por allá en la confección Habló de Rafael Ramón Llanero de Reyes estampa Es decir yo lo he mirado Toreando un toro plantado Poniendo en juego a su raza Yo los escucho hablando de muchos llanos famas Pero en Apure tenemos muchos jerarcas En este llano el apureño pendejo Si no se cría se muere entre las petancas Que suben al caluchero Gineteando negros perros por la pierna Era una grampa La chispa del negro archila Dejo en el llano un vacío Por esta sabana rabia Ay Cazadilla tú vienes del alto apure Y tu pueblito tanclado en una barraca Porque en Apure carajo habrá tanto renco Con los bomberos con una vuelta bellaca Sería que alguna casquera Oiga compadre que al lucho anduvo por esas pampas Yo fui a cantar mantecal Contré veinticuatro rencos en una sola callapa Ay Mata Negra eso también fue verdad Eso pasó en el club de Doña Pancha A mi me dijo el gusano Calzadilla Que por Apure pasó el brujo en la bachaca Todos los dueños de fundos Le pagaron a ese brujo Pa' que pusiera una marca Y esta fue la maldición Que todo el que sea ladrón Se le enterrara una huayca Sería que el brujo también fue pa' Guanarito Y a Pilar Campo también le jodió una pata Pero muchachos dejen estos rencos quietos Y un renco bravo es guapo cuando se planta Hablemos de la llanura De Gabán y la Guarura Y el charco que se embarbaca Del reo y la encachadura Del caballo y la montura Y el nudo que se arrabiata Ay primo Marco eso si me gusta a mi Me vale Mas me le rimo el chinchorro y la alcayata Saco una pata y me empujo del jorcón Con mi cuatrico para darle una serenata Al cana y de los llaneros Al chavo y caballicero Y a la preciosa muchacha A la hija del caporal Que me tiene en su corral para aliado con sus trancas Luis Mertobardi usted lo tiene la hija Del caporal por ahí con la soga rastra A mi me tiene descontrolado es la guisa No hay yo que hacer con un nudo en la garganta Es novia del cabretero y hermana del culatero Que es el peón que más enlaza Ellos saben que supiro cada vez que yo percibo a su piel tan fragante y blanca Si tú supieras cuánto quiero esa mujer cuñao Soy cabretero por ser el que mejor canta Y los rebaños y a gila, 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 nodillo, becerro y vaca Marcos, Tobar y Carrasco Como son los culateros Ningún bicho se le escapa Wilmer, Tobar y Calucho Como son los arriadores Que tumban, manian y capa Los cinco lazos del llano Hombre de verso Joaquiano Con arpa, cuaco y maraca A mi me llaman coplero Dicen que soy azariento Porque les dibujo el llano con el pincel de mi verso Será por esa razón que me llaman todo el tiempo El mandinga de la copla El coplero más completo Para cantar con mandinga hoy me traje un amuleto Con la mesa por acrio ya te compongo un padre nuestro Y como si fuera poco traigo un rosario de versos Para ponerte a cumplir todito los mandamientos Los mandamientos son diez Yo conozco sus conceptos Porque yo fui del creador el alumno predilecto Me voto del paraíso por mi gran conocimiento Por ser muy inteligente y por eso es que lo enfrento Yo represento al creador, al padre del universo Yo lo amo como a mi prójimo y lo demuestro con hecho Tampoco nunca en mi vida he hecho un falso juramento Para que crean mis mentiras que es proceder incorrecto Yo lo que amo es el dinero, lo quiero mucho y lo aprecio Yo con un gozo de plata pongo a bailar un esqueleto Y para conseguir yo soy más mentiroso que un cuento Y si una mujer me gusta le meto en gustes resueltos La mentira es un pecado por eso yo la detesto Vamos a ver si razona con el cuarto mandamiento Honraremos nuestro padre con un corazón honesto Ser buen hijo significa amor, cariño y respeto Soy buen hijo si me aplauden mis caprichos y defectos Si me dan carro y dinero para disfrutarlos a su eco Pero si no me complacen enseguida me molesto Y al tenero les reclamo que cumplan con mis derechos Por solo traerte al mundo agradecerles por eso Porque te hicieron normal, no rencomanco ni tuerto Si la vida es envidiable mucho antes del nacimiento Aquí mucha gente mata y anda por la calle suelto El orden por el dinero le da vida hasta los muertos Hasta el juez más moralista lo ablanda en controlar fresco Hasta el código civil hoy favorece a los frescos Yo mismo lo redacté una noche en el desierto Mandinga tenías que ser para que seas tan perverso Se cruzó con la moral como lo prohíbe el sexto Los ladrones son un diablo condenados en el séptimo Porque lo ajeno a su dueño que es fruto de sus esfuerzos Aquí todo el mundo roba, eso no es ningún secreto Aquí roban los políticos que adueñan del presupuesto A los ancianos y los niños le quitaron el sustento Disípulos de mi engendro y yo me siento contento Son tus mejores discípulos los que viven del invento Mejor dicho los chisposos en tus bailas tienen puesto Codiciar mujer ajena de bien y de fundamento Y ante Dios y ante los hombres hicieron su casamiento Este sí está bien difícil para darle cumplimiento No me vengas a decir que al mirar por un momento Conciente es una presión que se anda por todo el cuerpo Y al desearle eres infiel solo con el pensamiento Dios reprende ese demonio maligno fuerte respeto Si en verdad no respetara muy bien el sagrado texto Y así apagar tus ofensas con sangre en este momento Pero recuerda mandinga que un día pagarás por eso ¿Qué pasó predicador? ¿Por qué te pones molesto? Sería que te di en el clavo hiriendo tu sentimiento Lo que te dije es verdad y es verdad lo que yo pienso El único santo es Cristo, lo demás es puro cuento Yo no digo que soy santo, tan solo hago el intento Y a lo mejor he tenido a veces un mal pensamiento Y si he sido pecador es lógico yo lo acepto Pero tengo la virtud que yo peco y me arrepiento Maestro que toca el arpa jaleme el bordón trancao Sabroso y a la media criollito y barajustao Con el sabor y la esencia de nuestro llano adorao Para cantar con mi papa versos de un huevo callao Versos de un huevo callao pa' que cantes con tu papa No sabes cuanto me alegra encontrarnos en el arpa Para que la gente sepa como es que en verdad se canta Miguelote y Miguelito cantantes de pura casa Cantantes de pura casa Miguelote y Miguelito Todos de un mismo corral con plenos de verso estricto Hoy me embarga la emoción por cantar con mi viejito Se hizo realidad mi sueño gracias a mi Dios bendito Gracias a mi Dios bendito se hizo realidad mi sueño Quería que fueras cantante desde que estabas pequeño Hoy quiero felicitarte por tu trabajo y tu empeño Sin darme cuenta soy padre de un florentino aragüeño De un florentino aragüeño sin darte cuenta eres padre Las gracias te quiero dar junto a mi preciosa madre Por inculcarme el folclore en mi alma y en mi sangre De que yo cante joropo ustedes son los culpables Nosotros somos culpables de que tu cantes joropo Ve con Dios de cabre estero avanzando poco a poco Con la humildad por delante marcando tu estilo propio Cuidándote de malsanos egoístas y envidiosos Egoístas y envidiosas cuidándote de malsanos Yo quisiera preguntarte que paso con tu alazano Que llamaban territorio famoso y aracullano Y el buenazo rochelero cuarto emilla americano Cuarto emilla americano el buenazo rochelero Mis dos mejores caballos y mas fieles compañeros Testigos fueron las mangas de todos mis correderos No quise volver al coleo desde que se me murieron Desde que se te murieron no volviste pa'l coleo Ahora quiero que me cuentes al copas del bordoneo Como se bregaban ya no sin flojera y sin cesteo En Camburito la hacienda que te sirvió de liceo Que me sirvió de liceo fue Camburito la hacienda Donde se veían los pionelitos para la contienda En una mano la soga y en la otra mano la rienda Y al mando Ramón Martínez de mi tierra una leyenda De mi tierra una leyenda el viejo Ramón Martínez Te seguiré preguntando mientras mi verso camine Dime como eran los bailes cuando se mataba tigre Donde se veían copleros vergatarios e invencibles Vergatarios e invencibles se miraban los copleros Barrandos de una semana sin dar descanso al cuerdero Aguardiente y carne asada, padamás y caballero Todo era sano y sabroso en los tiempos que se fueron En los tiempos que se fueron todo era sano y sabroso Gracias mi viejo querido de ti me siento orgulloso Gran poeta y coleador copleros como muy pocos Mi papá y mejor amigo sé que como tú no hay otro Sé que como tú no hay otro tu taita y mejor amigo No es necesario decirte que siempre cuentas conmigo Del éxito en tu carrera yo soy el mejor testigo Dios te bendiga hijo mío cuanto te quiero y te admiro Llegó la negra Linares entre el arpa y su corda Que con ímpetu se ha parado Defendiendo a las mujeres cumpliendo con mis deberes Del modo más adecuado De una costilla de Adán ese ser fue fabricado Hoy por hoy el sexo fuerte está más que comprobado Aquel que me contradiga pienso que está bien errado Un hombre no se ve bien sino una mujer al lado La cocha Lissip Contreras lo que dice es lo reintereso Está certificado Y en nuestra bella nación hay mujeres por montón En toditos los estados Muchas son madres solteras que han luchado demasiado A esas las admiro mucho por lo que al país le han dado No necesitan de un macho pa' que les hagan mercado Trabajando honradamente ya todos se lo han ganado Y si hablamos de las vices solamente hay que irse un segundo hasta el pasado Con Irene y Barbarita ganaron por ser bonitas Igual Alicia Machado También Dayana Mendoza mi país está sobrado Solo por nombrar algunas de las que se han coronado Mujeres venezolanas un sello garantizado Como muestra aquí están dos cantando contrapunteado Mujeres que a mi folclor y al hermoso tricolor todo el amor le han brindado Aquí está una merideña y al ladito una pureña con sus versos arboleados Representando a las hembras de toditos los poblados De que mandamos no hay duda son claros los resultados Los hombres para igualarnos tienen que hacer un posgrado Es el sexo femenino el papa de los helados Así somos las mujeres llenas de muchos placeres monumentos bien moldeados Por las buenas somos buenas yo alegre soy muy serena peligrosa si me enfado Odio las difamaciones de chismosos descarados No camino con hipócrita ni acepto falsos recados Todo aquel que mal me ponga se salvará de un resfriado Pero no que de la cuenta se la cobre de contado Vivan las mujeres vivan que siempre estamos arriba se los digo con agrado Las gorditas las flaquitas las altas y las bajitas todas hemos resaltado Tenemos un corazón querendón puro y honrado Un temple que vale mucho como el oro aquilatado Y una inteligencia nata que engatuzan más malvado Por una mujer radiante un día el diablo fue engañado Eso que dijiste es cierto pues siempre echamos el resto Por eso es que hemos triunfado Nunca marcamos las cartas y la suerte no nos falta Cuando lanzamos los dados Cuando un hombre apenas va la mujer ya ha regresado Le llevamos la ventaja como del vigial dorado La mujer es al poder aunque suene algo pesado Hay que decir la verdad callar sería un gran pecado Y no es que seamos cuevas tampoco con trancas Hay nace eso que te di aclarado No andamos cambiando el cuero y nadie nos pone a peros Esos son falsos legados No puedo dudar que cuido mi territorio privado Sin preciso de ponerle la cadena y el candado Duermo con un ojo abierto y con el otro cerrado Para así evitar que otra me coma el maíz salteado La mujer que se entretiene puede perder lo que tiene Debemos tener cuidado Hay que andar bien avispada Dicen que en guerra avisada no muere ningún soldado Yo lo ajeno lo respeto Yo lo ajeno no lo invado Mi marido es solo mío A nadie se lo ha alquilado Me vuelvo lorenado y si sabore otro bocado Y allí no lo salvaría ni el chapulín colorado Lo has dicho negra Linares Eso es como un documento firmado y también sellado La verdad yo no la escondo Y nuestro mundo es redondo Nuestro mundo no es cuadrado Y con cinco continentes por mujeres adornados Mujeres bellas y dignas Ángeles del cielo enviados Dios es un gran arquitecto Con sus obras se ha votado Pero la mujer sin duda Es lo mejor que ha creado Camarita Rafael Pérez Gracias a Dios que me lo encontré Llegó usted pariente De la Pascua Santa Rosa Su tierra hermosa lo vine a buscar urgente Para que de esas cosas asombrosas Usted que muy bien desglosa Necesito que me cuente Escuché que han pasado en Venezuela Muchos casos que revelan los misterios de la mente Llegó usted al sitio preciso Y el compromiso y el compromiso lo acepto inmediatamente Le voy a hacer un relato De muchos casos desde el pasado al presente Por ejemplo lo del monstruo de Mamera Celando a su compañera mató a tres adolescentes Al saber que su mujer lo engañaba Y con ellos se acostaba mientras él estaba ausente La aclaratoria que me hace Hoy me complace Noto que usted está al corriente Sobre cosas que ocurrieron Y trascendieron más allá del continente Quiero saber si usted conoce otros hechos Si los mantiene en su pecho De una manera latente Busque el recuerdo Para que cuente la historia Que mantiene en su memoria Y así sepan que no miente Recuérdese mi paisano Del monstruo de los llanos Que de una forma inclemente Mato a muchos por encargo Que le pagaron Hacendados muy pudientes Quiero ir también a Barquisimeto Para que en este recuento No quede nada pendiente Voy a hablar de los Varela Sangrodis Que con malas intenciones Fueron quemados milmente Ahora por favor repido Amigo mío Que hable de fechas recientes Para que narren sus versos Otros sucesos vividos en Occidente Para que así Con sus coplas me compare Lo que pasó en Cabudal Y en las tierras tachirenses ¿Dónde quedan estos hechos anormales? Por las mentes criminales Que surgen frecuentemente Mató a un panadero al socio En un negocio donde vendían pan caliente Al hijo y a la mujer Junto con él enterró secretamente Lo planeó con crueldad y alevosía Y así la panadería sería de él únicamente Contaré lo que pasó en San Cristóbal Que a todo el mundo impresiona Al fulano come gente Será verdad Rafael Lo que se dice de él Que vive abajo de un puente Aseguran que ese loco Tan peligroso se ha comido Más de veinte Que encontraron un montón de caballos De mujeres y muchachos Que se comió ese demente Con picante De clara que los pisaba Con hierba los aliñaba Y echa el cuento muy sonriente Más de uno pasó un susto Cámara justo Aunque decían ser valientes Porque el hombre los cazaba Y los mataba Como un tubazo en la frente Vigilaba muy cerca de las cantinas Al que dormía en las esquinas Por culpa del aguardiente No comía gordos Mujeres y niños Porque les tenía cariño Ni a las viejitas sin dientes En verdad que era un gourmet Quería comer partes exclusivamente Los glúteos a la parrilla Y hacia morcilla De algunas partes del vientre Le gustaban los muslos Y las patatas Pa' un buen sancocho Con papa Por ser las partes más fuertes Se comía la lengua Y tacía en los ojos Para saciar sus antojos Y botaba los jarretes Si no hayan que hacer con él Por ser tan cruel Yo le pido al presidente Que como buen comandante Le busque un bate O le consiga un tolete Y le agrupe a toditos Los corruptos Pa' que se los coma juntos Y al fin se acabe esa peste Y así cumpla lo que comentaron muchos Que usted fritaría con gusto Sus cabezas en aceite Amanecí más contento Hermano mío que canto con un ratón Le grita Mayra Tobar Ya que llegó al diapasón Su carita angelica La abrió más mi inspiración Ya que la tengo cerquita Le voy a decir ahorita Con versos del corazón Que hace tiempo que la quiero Sin su cariño me muero No creas que es una ilusión Caracha mi coleguita Comprendo su situación Soy mujer y no lo niego Que nací para un varón Ahorita lo ando buscando Escúcheme bien Fernando Tela pa' mi camisón Mucho menos un obstáculo Con la cara como un váquiro Que prive mi profesión Por aquí vengo llegando Como brise ventarrón Ya que en la cuerda sonando Escucho una discusión Mayra y Fernando no piensen Que quiero a ti del fogón Simplemente es pa' que el público Disfrute más este son Un momento camarita Jorge Guerrero Présteme mucha atención Entienda que en este entierro Ninguno le dio velón Su presencia aquí no es grata Siga por su callejón Miren que ha todo pasado Pal mundo los ha costado Búa con anticipación Y además ya están hablando Que tú vives atacando Mi bella flor en botón Palometa no es guabina Ni cotejo es camaleón De que peles con guerrero Yo no le encuentro razón Yo no soy la novia suya Vaya dejando la bulla Negro cabeza y pilón Sigamos los tres cantando Y a nuestro llano elogiando Que está bueno el parrandón Mairita déjalo quieto Que él siga con su emoción Además es un muchacho Todavía hace galetón Los celos son naturales Y es propicia la ocasión Ya que usted debe más rica Que pira con chicharrón Rico le va a caer usted Oiga guerrero Una mano en el mentón Te la daste a ti a conejo Y pícaro en tu versión Mucho cuidado Si lo jinka Una espina en el talón Maira porque lo defiendes ¿Acaso tú no lo entiendes Que este tipo es un burlón? Tiene hijo por donde quiera Además veale la cara Que tiene de borrachón Fernando deja la intriga No compliques la cuestión Porque a los dos yo les tengo Cariño y admiración Solo quiero que comprendas Que yo no soy de una tienda Maniquí de exhibición Con guerreros nada quiero Y contigo mucho menos Tener una relación Claro que vivo borracho Y embriagado de la pasión Que siento por ti Mayrita que eres para mi un bombón Cuando me paso acerquita Siento así como un halón Por dentro en la pajarilla La veniga y el riñón Guerrero es más refranoso Que el viejo Julio Ramón Por eso te advierto Mayra Que seas firme en el arción Porque este fuerza de labia Le afloja hasta el cinturón Pero de todas maneras Mi capullo en primavera Aquí estoy como un campeón Listo para defenderla Porque yo no quiero verla Por ahí con un barrigón Yo pienso que estos copleros Se van a llevar un vainón Y los dos van a quedarse Como loro en estacón Fernando es guachafitoso Y demasiado fastidioso Ya se me puso canso Y usted paisano guerrero Parece un perro faldero Cuando mira un camisón El mundo da muchas vueltas Todo tiene solución El que sabe no se apura Reza una vieja expresión De la más mínima roncha Se puede formar un yagón Y Mayra es la cabullera Que rasca mi zabañón Mayra, tú ayer me dijiste Negrita linda Que me querías por montón Y soñabas por las noches Rebozada de pasión Que llegarías a la iglesia Con este negro carbón Con esta ya me despido Diciéndote amor querido Que eres toda mi razón Vámonos ahorita mismo Para que Jorge se quede Como nido sin pichón Nunca he dicho que me gusta Paisano no se abocó Ahora que ya me retiro Ahí les dejo esta lección Puede ser que más adelante Fernando yo pueda amarte El tiempo será el patrón Y a Guerrero le aconsejo Busque por ahí una burra A quien le ponga el sillón Habio gordiza de mi alma Musa, oropo y canción Aquí quedo en Guayabao Con esta botella y ron Esperando de tu parte Que tomen la decisión Pa' convertirte en la reina De mi arauca y su cajón Me llaman Oya de Nieve Gran cantador de Corrío Los cantores se arringonan Cuando yo pego un planillo Soy el pollo de orichuna Que hasta la cuenta he perdido Te cantan Deje en el arpa Con mi verso he vencido Pollito no corras tanto Que puedes caer de tío Nunca cae en lazo falso El hombre que es precavido Yo no caigo en lazo falso Téngalo bien entendido Puede cantar José Elizabeth Que yo tengo brillo Que canta con cantadores Alcaneros y bravío Y quedan siempre al final Primero los versos míos ¿Quién me convenza cantando? Yo creo que no haya nacido Ya veremos quién es Y a quién este desafío La suerte tuya está echada Porque la audacia te dijo De meterse en la pelea Sin haberme conocido No me interesa quién es Ni lo que haya recorrido Cuando me hace ya el peligro No ando ni prevenido Pollito te estoy mirando Con el semblante sofrío Largando panca de ahogado Porque tu gallo está herido Mi gallo al llegar al barro Peleando al beco más frío No cubre usted la pelea Sin haberte decidido Amigo yo te aseguro Que antes que haya amanecido Con la cabeza agachada Sal traves de cacerío No ronca cochino flaco Donde yo pego un ronquío Ni nunca volteo la espada Cuando un compadre o corpío De tu derrota en el canto Ya te está pegando frío Pueden llamarme señores Vencedor indiscutido ¿Será que yo no hablo claro? ¿O es que no me has entendido? Cante más y hable Menos que lo estoy viendo perdido Pues yo te veo malicioso Parece que ya está huido Yo no creo que eso sea raro Si esa costumbre has tenido Sus hijos por cabecera Dormirán con un latillo Y si tratas de cómerme Se te rompen los colmillos Me han dicho que cantas mucho Y te lo das de agredido Perro que ladra No muerde Es un refrán conocido No me salga con resales Improvise relancino Y tenga mucho cuidado No lo muerda a mi cuchillo Si va a sacar tu puñal Hágalo con muchotino No sea que sirva de baile El cuero del dueño mismo Esto se está terminando Solo al pensarlo me abrío Otro día continuaremos Pa' que el público haga el juicio Volvemos a la trompe de la noche de una arpa llanera Soy el pollo de Orichuna Redió cantor de esta tierra Soy hombre de toro bravo de montaña y de parrera Aquel que siempre está en guardia Cuando al contrario lo quiera Ay, ya no quiero decirte Y quiero que lo comprendas Que mi bello se verá Arzando la brisa a mañanera Son lunes y el vierma Meso cuando la noche viene negra Son rocío en la sabana Que el cameo tal se riega Yo no soy lo que tú dices Pero decirte quisiera Que soy el sol en el aire Que el acá no roga la tierra Soy la mata en la sabana Donde se fría la ternera Mi voz y mi verso saben a madrugada ¿En qué será? Yo soy el que manda y voy Si usted quiere lo comprueba Cuando se se va a picar Soy igual a la culebra Me gusta buscar el tigre En su propia madriguera Cámara, yo te aconsejo Que cante con más cautela Yo nunca tolero al paso Soy cadador de primera Yo sé cuando hay que correr Cuando es preciso la estera Yo le vento en el aire El olor de cualquier fiera Sé cuando el invierno es grande Por medio de la caballuela Me gusta ver el relápago Y el traquear de las centellas Y el retupar de los truenos Es música en mis orejas Cuando en la noche De frío me arropo con la candela No hay contrario Que me aguante Cantando al pie de la cuerda La gente aquí así se alaba Siempre pesca y sincera Y puede llevarse un chaco Ni en contra tiempo le llena No soy esclavo de rey Que se le vende a cualquiera Que hinca y deja el dolor Soy la guayca sabanera En el llano hay un refrán Que el que pregunta no hierra Tú no me ganas a mí Ni que dormido estuviera Yo soy como el gavilán Cuando en el aire se neva Que corta sin hacer bulla Soy igual a la tijera Soy el bastador de roble De amarrar a la remarrera Soy igual a la restinca El que me pinta se enreda Y soy el toro padrote Jefe de cimarronera Si usted trata de encerrarme Le brinco la talanguera Colega usted no me asusta Con esa voz altanera No soy muchacho chiquito Que si se ampa que se duerma Como soy trompe menujito Pa' que me coja en su cuerda Y soy hoja de árbol seco Que el aire con ella juega Yo no me juego con nadie Quiero que sepa y entienda Cuando hablo con las personas Mis palabras son bien serias Si es que usted tiene temor Puede salirse pa' afuera Pa' que le pegue la brisa Y el latismo le vuelva El miedo no anda conmigo Ni en batalla hago trinchera El enemigo lo ataco Y lo acoso hasta que muera Yo fui revolucionario En dictadura gomera Y mis compañeros de arma Me decían lanza certera Yo no peleé en esos tiempos Cuando era muy jovenera Pero me salía pa'l patio Al oír la vacera Mi papá estaba en el frente Mi mamá era guerrillera Y yo con la sangre ardiendo Le pedí a Dios que creciera Se conocen los bravios Quien nace en tierra llanera Se nos importa muy poco Morir por nuestra bandera Eso quedó demostrado En la historia de Venezuela Cuando centauros de apure Lucharon en la tecera Esto se está terminando Porque todo final llega Pero por mis venas Corren sabana y mi pata entera Nombró al público de juez Pa' que diga quien prefiera Si es al pollo de orichu La huestia social y nieve Chacha de donde viene Con estas yemas de iguana Si no se las come Toda guardia hoy Pa' comer mañana Esa es tan comprometida Para el cumpleaños Y mi mamá Pa' darle una buena corta De batata con aullana Perdóname negra linda Tu mamá como se llama Si usted quiere La acompaño Ya que me sobran las ganas Dionisio yo lo lamento Créame lo siento en el alma Pero quédese tranquilo No juro que está caimana Pues no es ningún problema Yo soy un hombre con ganas Acostumbrado a ponerla Que dan el salto en la rana No me compare con nadie Negro, cabez de campana Para usted Estoy más difícil Que ir al cielo en chalana De como que no entiende Todavía lo que es cubana Si anda haciendo La muslua O en realidad es coreana Ni que yo estuviera enferma Borracha Con bucanajita En la costa Un caño pulga Con pepa de guapo Te cueja el caquicabo Y tiene tu caquicama Aquí está mi pecho abierto Ven y lo agarras pa' cama Nunca se imaginó Usted conseguía esta maracana Conmigo Si escupe lejos Como el que come retama Desde aquel día Que te vi Mi corazón se reclama Si lo sigue despreciando Se quema Nunca se sana Póngase a creer Que yo me voy A calar ese drama Anda buscando Y no sabe Agujo en una oscurada Porque te portas Y mi cinturita guizarra Por ti voy a pie Pelado de maracaibo Aguayana Tiene que echarle pichón Pa' que muerda esta manzana Desayuno Todos los días Pechuga de alcarabana Lo que busco Lo contigo En mi forma soberana Te estoy viendo Más sabrosa Que pisillo en palangana Otra cosa que yo tengo Para no ponerme anciana Tengo que comer Cabeza de caribe Y de cachapa Se grita No se preocupe Pa' eso es grande La sabana Para que no se me enferme Le doy pura carne sana Me quisiera decidir Para bajar De la rama Perú Andeme derechito Cuidado Como se barriaba Está bien Elisa Pero sabes que te amo Para toda la vida Tranquilo negro Pero sabes que quedaste Como burro Sin grupera 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 Ya no cantes más carrao en el copo de esa palma con esa enorme tristeza Mira que viene la noche y el eco de tu gañota me hace más grande la brecha Ya no cantes más carrao en el copo de esa palma con esa enorme tristeza Mira que viene la noche y el eco de tu gañota me hace más grande la brecha Si corría el chiriguerito que se paraba en la horqueta Tu canción más me lastima, me desespera y me acecha Ahí sí que acaba el refrán, mucho camisón pa' petra Tu recuérdame, tortura negrita, María Teresa De madrugada veo tu imagen rodeándome la maleta Ahí es cuando en el chinchorro me doy templones de mecha ¡Gracias! 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 Regresa pronto al fundito, te lo imploro mi amorcito Me está matando tu ausencia Ya casi ni como bien Lo que hago es beber y beber esperando tu presencia Regresa pronto al fundito, te lo imploro mi amorcito Me está matando con ausencia Ya casi ni como bien Lo que hago es beber y beber esperando tu presencia Te imagino en el fogón sonriendo alegre y contenta Por allá en el paradero con un trapo en la cabeza Prendiéndole al ganadito, humito de bosta seca Ayer borracho me puse violento y volteé la mesa Me calma y me di un desmayo recostado de la puerta Viendo una fotico tuya que conseguí en una ceta Camarita Rafael Pérez, ¿por qué usted no me acompaña a revivir Momentos de aquella parranda en la finca de las nieves? Cómo no, cámara justo Deje que el maestro Archila toque un golpe De esos que quitan el sueño Golpe criollo tú que sirves Pa' que un coplero se inspire entre las puertas del arpa Con el cuatro y las maracas Camarita Rafael Pérez Una parranda en las nieves Es porque usted no la relata Cámara para eso vine Y es que puedo describirle con mi versación exacta Y allí juré al pie del arpa que el 23 de enero A Román Martín Medero volver de nuevo a su casa Y entreverso darle gracias Y aunque largue la distancia de este villano a su tierra Alfredo y a María Anela y a su hijo Jesús Román Y a su padrino ejemplar Coronel Manuel Naveda Su madrina se desvela Santa Elizabeth que anhela mirarlo a cada momento Liliana, Gilda con Juana forman ese trío completo De sus abuelas que quieren verlo colear con el tiempo Como es grande lo que siento Revívame esos momentos que en la fiesta compartimos Entre familias y amigos de Aro y de Barquisimeto Donde dimos rienda al verso con los copleros genuinos Escucharon los vecinos de Boquerón y los Lirios Un parrando de dos días Luis Fernández repetía Rechicure no se apure Y así se bailen apure como ya jure lo hacía Prosiguió la algarabía Mientras Eutimio decía Con la carne ya estoy listo Se preparaba Pedrito a recibir a Luis Silva Bailando con Doña Gilda en presencia de toditos Pidieron los muchachitos Que en honor al romancito Luis cantara Venezuela Después fue José Malhuenga Que junto a Luis Colmenares Al son de honquita pesares Echaron pico y escuela Se repartió la ternera Y la gente parrandera Dormirse resistía Nos sorprendió el nuevo día Campo el gallo en la mañana Cuando la brisa orejana Olor a toro traía Claro que se exhibirían Porque la gente quería ver los caballos padrotes Solo sacaron un lote Entre ellos el patas blancas La cocuiza con sus ancas Mostraba altivasudotes Pocoyo por lo gruesote Caminaba al pacitrote Junto al caballo disgusto Que le ha dado tantos frutos Alfredito con sus potros Entre ellos el Toronto Que en el coleo es un faculto Y Garza Morena el rucio Con fin de año tuvo el triunfo De un tercero allá en Mariara Le vio la alegría en la cara De su jinete valioso Quien representa orgullosa Su tierra yaracuyana Se preparaba la manga Entre aguardiente y parranda Para colear con los peones Algunos de ellos campeones Que llegan en un turno bueno Salir junto a los copleros Pa' probar sus condiciones El brujito se la come Gran entusiasmo le pone Sobre su yegua rosada Y Eduardo el churro se afana Para arrebatarle al chino La mota de un toro fino De veinte arrobas pasadas Luis Gerardo se agitaba Mientras un verso cantaba En su caballo Winchester El mismo que aquel jinete Llamado burro catire Lo paso sobre las crines Frente al palco de los jueces Salí con cuatro jinetes Y en una forma valiente Saque a un toro de la puerta Lo pase por la vigueta Bajándomele a un estribo Y Alfredo Martín lo dijo Escoleador el poeta Cuando el toro dio la vuelta Lo agarré en forma violenta Sentía sangre caliente Vele a parte y lo tuve Y el morocho muy sonriente Le comentaba a Goyito Pasó por el filo dos veces Él ya no se enorgullece Y la emoción crece y crece Al dejar en estas coplas De la Pascua y Santa Rosa Para la finca Las Nieves Justo Figaro del Cuerco Y de Varina Rafael Pérez